¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva jornada de esta quinta edición de la TID Elite Cup, lo más granado de nuestro archipiélago que se vuelve a dar cita en las grandes finales de la categoría Infantil y Cadete, que vamos a vivir en el día de hoy. Hemos tenido oportunidad de ver a los más pequeñines, a los de la categoría Benjamín y Alevín. Bien, pues hoy nos centramos tanto en los infantiles como en los cadetes Texener y Medina. ¿Qué tal? Buenas tardes, Joaquín. Preparados para seguir viendo fútbol de primer nivel, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver si se acompañan a las dos categorías de fútbol 8. Bueno, los cuatro equipos que las han disputado han mostrado un nivel muy alto y, bueno, esta última de categoría Alevín, pues hemos disfrutado de un nivel impresionante y en cuanto a juego, bueno, al final se ha decidido en la tanda de penalti y vamos a ver qué nos demuestran o qué nos proponen también Fesut Ibarra y Selección Roque Nublo. Porque esos son los finalistas en la categoría infantil, esto ya Fútbol 11, son dos tiempos de 25 minutos cada uno y saltan ya al ver de los grandes protagonistas la Unión Deportiva Ibarra y la Selección de Roque Nublo en esta categoría infantil en busca del título. Se da la circunstancia Texener y que se midieron en la primera fase. Estas dos selecciones estaban en el mismo grupo, estos dos equipos, y la victoria fue 2-0 para el Ibarra frente al Roque Nublo. Pero esto es una final y evidentemente esas cosas quedan atrás, ¿no? Es un partido nuevo y aquí se la van a jugar en la gran final uno y otro. Y se lo vamos a contar todo en Televisión Canaria desde el Estadio Municipal Iván Ramallo en los realejos al norte de la isla de Tenerife donde se ha venido viviendo toda esta jornada de fútbol de la Teide Elite Cup que recordemos ya tiene campeón en categoría Benjamín que es la Selección de Tenerife que se impuso 6-2 al Barranco Hondo. Tenemos campeón en la categoría Alevín, también la Selección de Tenerife que se impuso en la tanda de penaltis al Roque Nublo después de empatar a cero en la gran final y ahora ya nos preparamos para vivir, eso era fútbol 8, ahora nos preparamos para vivir fútbol 11 que empieza con esta gran final en categoría infantil que va a medir a la Unión Deportiva Ibarra y al Roque Nublo. Llega el Ibarra a esta gran final después de imponerse 2-1 a la Selección de la Gomera en semifinales mientras que el Roque Nublo se planta aquí tras derrotar en semifinales por 3 tantos a cero a Lofra. Como decimos se vieron las caras ambos conjuntos en la fase preliminar, la victoria fue 2-0 para Ibarra pero esto es diferente, esto es una auténtica final y buscan ambos conjuntos hacerse con el título. Preparados ya para que dé inicio el choque, para que se ponga el balón en movimiento, dos partes de 25 minutos y va a echar a rodar el balón, vamos a arrancar en breve con esta gran final. Va a poner el balón en movimiento y lo hace ya el Ibarra que patea arriba, el esférico que lo corta el Roque Nublo que es el que tiene el balón y el que está jugando en campo propio. Buscan el título en esta quinta edición de la TEI de Elite Camp en la categoría de infantiles. El balón que le pega arriba el Roque Nublo buscando esférico adelantado, se lo va a quitar de encima la línea defensiva de él y Ibarra aunque con dificultades se la queda finalmente el Roque Nublo que está jugando en tres cuartos de campo buscando hombre adelantado, ahí juega el balón. Gabri abriendo a banda izquierda, le llega el esférico nuevamente a Gabri, busca invertir para Rafa, divisoria de ambos terrenos de juego. Levanta la cabeza Rafa, busca un pase en profundidad, juega el Roque Nublo cerca del área, puede haber peligro. Ahí está Saúl buscando compañero, el remate muy, muy, muy desviado. El primer acercamiento, el balón que se pierde por línea de fondo y va a ser portería para Antonio que va a poner el balón en movimiento. Patea el guardameta del conjunto Tinerfeño, la mete en campo contrario, la saca el Roque Nublo y el balón que se pierde directamente por línea de banda, va a ser saque de banda a favor de Ibarra. La va a poner ya en marcha el conjunto del sur de la isla de Tinerife. Se prepara ya Moy para hacerlo efectivo, balón que queda muerto en el centro del campo. El colegiado, Iván Pérez Alameda que para el juego. Vemos ahí en esa acción, pedían falta los futbolistas de Ibarra al final, el balón fue fuera de banda, que ya ha puesto en movimiento el cuadro que viste de blanco, el balón que se pierde por línea de banda y va a ser saque de banda a favor del Roque Nublo que la va a poner en movimiento. Primeros instantes de tanteo, se va a cumplir el segundo minuto de partido, de momento empate a cero. Balón en largo que trata de jugar el Roque Nublo, corta la defensa de Ibarra. Se la queda el cuadro Gran Canario por medio de Gabri en el centro del campo. Juegan el balón por banda izquierda, ahí está Enzo buscando compañero, quería marcharse y Ceci cortó bien el balón. El Ibarra que está jugando por medio de Kilian abriendo banda zurda, buscan el pase en profundidad. Todas las ventajas para la defensa del Roque Nublo y Dylan la echa directamente fuera de banda. Va a ser banda a favor del conjunto tinerfeño. Tinerfeño, dos minutos y medio. Recuerden que en categoría infantil son 50 minutos de partido, dos tiempos de 25. El balón que se va a poner ya en movimiento de banda a favor del conjunto tinerfeño de Ibarra. La saca de cabeza, la defensa del Roque Nublo. Quieren bajar el balón los dos equipos. Finalmente es el cuadro Gran Canario el que lo consigue por medio de Gabri. Y meten patadón arriba, todas las ventajas para la defensa tinerfeña que quiere montar una contra y están rápidos cediendo al guardameta. Además fuera de juego por lo que el balón favorecerá. Lo va a poner ya en movimiento el conjunto Gran Canario tocando las inmediaciones de su portería. Jugando en tres centrales, buscando balón avanzado en puestos de interior. Diestro, ojo a la subida ahí en ataque de Ceci. Puede buscar compañero, quiere ganar línea de fondo, la puede meter al área. La pone el balón rebotado. Se marcha por línea de fondo, va a ser por tanto balón. Para el Roque Nublo que parece que ha salido un poquito más decidido en este arranque de partido, en estos primeros compases de encuentro. El balón desde la esquina lo va a botar el cuadro Gran Canario. Brazo derecho arriba, va a ir el balón colgado al área donde aparecen muchos futbolistas, nadie puede sacarla. Llega el portero Antonio y tiene que despejar de pierna derecha. El balón sin embargo se lo queda al conjunto Gran Canario que sigue el ataque. Con problemas, con dificultades el Ibarra para sacar el balón. Sigue el Roque Nublo en faceta atacante, se ha podido marchar el balón por banda, dice el árbitro que no. El balón colgado al área, despeja la defensa del Ibarra con el rechazo, se le pegan. Balón dentro del área, no pudo engancharla ahí Dilan. Por tanto el balón llega al guardameta Antonio, que se hace con el esférico y patea arriba. Balón que busca el Ibarra, pasa en profundidad. Ahí la ventaja es para la línea defensiva que va a trazar hacia los dominios de su guardameta. José que patea de diestra, la pone en largo. El balón caído a banda izquierda todavía jugando el Roque Nublo en campo propio. Buscando pases largos para la subida ahí de Rafa. Anticipa la defensa y el balón que se pierde de banda va a ser banda a favor del Roque Nublo que la va a poner ya en movimiento. Ahí está Rafa, busca compañero y lo encuentra pegadito a la banda. José Mice la quita de encima la defensa del Ibarra de primera, de segunda y finalmente es Alex el que baja el balón. El balón busca compañero y lo encuentra en el centro del campo. Sin embargo le dura poco el balón al Ibarra Texeneri en este arranque de partido. Parece un poquito mejor el Roque Nublo en este inicio. Sí, como bien dices, pues parece que el equipo de Rafa Carrasco ha salido un poquito mejor que el Ibarra. Esperemos porque el equipo de Emilio, un equipo de buenos peloteros también, como te decíamos en la previa, pues se presume que se vea buen fútbol. Yo creo que donde más, la categoría que más nivel se preveía en el momento de las inscripciones y de lo que un poco lo que veíamos nosotros en la prescripción, pues bueno, era en esta categoría la categoría infantil y bueno, no ha dejado lugar a dudas al, 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 por lo menos en cuanto a la fase de preliminar se, se refiere y bueno, esperemos que en esta final pues también se muestre el buen fútbol que han hecho en, en la fase previa. Cuidado, indecisión de la saga, el ataque del Ibarra, ya se encerró ahí un poco, José en esa acción, acabó perdiendo, saca la defensa, quiere controlar a Imoy como puede, el balón sin embargo lo recupera Miso, que mete pase largo para que la busque ahí, el ataque del Roque Nublo que es el que tiene el balón, prácticamente la divisoria de ambos terrenos de juego, toca el conjunto Gran Canario, ya abren el balón para Rafa, Rafa que busca pase en profundidad para la banda derecha, esférico que baja ahí, ahí, José Mí va a cerrar bien la saga del Ibarra, sigue José Mí que le pega, el balón que se marcha directamente al lateral de la red, será por tanto portería para el Ibarra, ahora la unión deportiva de Ibarra después de ese remate del Roque Nublo que como ven, se marchó al lateral de la red, el balón que ya está en juego y ya lo recupera el cuadro Gran Canario, que está rápido ahí, había para meter el pie ahí y mandar el balón directamente afuera de banda, supongo además Texeneri que es satisfecho por la afluencia de público, porque se han visto un número importante, llenas las gradas de este estadio Iván Ramayor, lo hizo en las finales anteriores de Benjamín y Alevines, y también lo hacen infantiles, que importante es verse también apoyado por el público. Bueno, evidentemente, sobre todo para ellos, que a lo largo del año no están acostumbrados, están acostumbrados como futbolistas profesionales, se pueden sentir hoy, estadios es supernatural, ante las cámaras de televisión, con público en la grada, con amigos, qué hacen durante esos días de convivencia, yo creo que esto va a ser de esta experiencia algo muy grande, sobre todo para los que tienen el premio de llegar a la final, evidentemente, y bueno, la verdad que les agradecer, les agradecer el apoyo, tanto de familiares, amigos que se desplazan, como del resto de equipos con los que vas simpatizando a lo largo de estos días, y que te vengan a apoyar en las finales, pues es uno de nuestros propósitos a lo largo de este evento. Ahí ataca el Roque Nublo, Ibarra, Ibarra, se escucha desde la grada, también ánimo para el cuadro Gran Canario, no termina de sacar el balón el conjunto tirerfeño, sigue atacando el Roque Nublo, futbolista al suelo, dice el arbitro que no hay nada, sigue el peligro, está embotellado, encerrado en su propio campo, la Unión Deportiva Ibarra, el conjunto tirerfeño, vuelve a la carga el Roque Nublo otra vez, buena acción individual, el remate sin embargo ahí desviado, otro acercamiento más del conjunto Gran Canario, que no terminó con éxito, lo intentó Saúl ahí, pero su remate, ahí lo ven, se marchó muy desviado, alto y a la izquierda de la meta que defiende Antonio, vuelve a recuperar el Roque Nublo que ha salido más metido en el partido, le está costando a Ibarra en estos primeros casi nueve minutos que llevamos de encuentro, balón que tiene el conjunto Gran Canario, jugando banda diestra, están tocando el balón, ahí está Gabri, busca paz en profundidad, lo saca la defensa de Ibarra, que la manda directamente fuera, por línea de banda, y si importante es el público, no menos los patrocinadores, las empresas que se suman a este proyecto, que va creciendo año tras año, temporada tras temporada, como es la Elite Cup, el Ayuntamiento de los Realejos, Apecam de Barranco Hondo, Mutua Tinerfeña, Deportes Más Fútbol, Hernández Bello Sociedad Limitada, Seos Clínica Dental Santa Cruz, Vizcana, Gemma Hoteles, y Rótulo Fariña, Ellos apoyan al fútbol base, al fútbol de los más pequeños, que están dando espectáculos estos días, en el norte de la isla de Tenerife, todo el archipiélago, pequeñines de todas las islas que vienen aquí, a demostrar su nivel, su calidad, a divertirse, y por qué no, a tratar de ganar, que es lo que están buscando en esta categoría infantil, la Unión Deportiva Ibarra, y el Roque Nublo, de momento no se mueve el marcador, a punto de cumplir 10 minutos, ya de la primera mitad, recuerden son dos partes de 25, estamos buscando el primer gol del partido, en que de momento, sin ocasiones claras, para ninguno de los dos conjuntos, sí que es verdad, que es el Roque Nublo, el que tiene más posesión, y el que está más cerquita del área rival, patea arriba el cuadro Gran Canario, ha habido falta ahí, muy clara, muy clara, se va a disculpar el futbolista, Delibarra, levantó el pie, golpeó en el pecho, del jugador Gran Canario, y está Saúl, tendido en el verde, la falta muy, muy clara, que han señalado el colegiado, y lo ven, había ganado ya el balón, Saúl llegó tarde, el futbolista Delibarra, levantó en exceso la pierna, impactó en el pecho, el futbolista Gran Canario, falta su sí lejana, vamos a ver si se atreven, a pegarle directo a puerta, ahí está Antonio, colocando la barrera, como digo, lejanísima, lo normal es que no se le pegue directo, que vaya colgado al área, jugada ensayada, a punto de cumplir ya el once, de partido, se prepara Saúl, para ponerla en movimiento, ahí se está formando la barrera del Ibarra, el balón que irá colgadito al área, barrera de cuatro, a ver si se atreve a pegarle desde tan lejos, el árbitro da el ok, ahí está, balón colgado, como era de esperar, lo saca la defensa, en primera instancia, en segunda, el balón que lo patea arriba, el Ibarra campo contrario, todas las ventajas es para la saga, para los centrales del Roque Nublo, que juegan con su guardameta, se la quita José de encima, de diestra, patadón arriba, divisorio de ambos terrenos de juego, a ver que la baja, es el Roque Nublo el que trata de jugar, el balón se le marcha, sin embargo, ahí a José Mí, por línea de banda, será por tanto esférico, para el Ibarra, nos pasó Texeneri, en la final de Alevines, y nos está pasando en infantiles, cuesta ver ocasiones de gol, si, de momento si, mucho respeto por ambos equipos, saben de las dificultades, que se han encontrado, en la fase previa, y de momento con mucho respeto, poco lanzamiento a portería, por el momento, salvo ese disparo de Saúl, que hacía antes para Roque Nublo, de momento bueno, la expectativa un poquito, viendo el Ibarra, viendo, viendo que es lo que se puede, hacer en esta jugada, el balón que lo pone el conjunto, tiene el feño, muy largo, sin problemas, para que atrape, el guardameta del Roque Nublo, que saca con la mano, banda izquierda, ahí está jugando, Abri Camacho, busca compañero, lo encuentra, todo esto en banda zurda, ingresa ya el Roque Nublo, en campo contrario, presiona bien el Ibarra, que consigue meter la pierna, y que el balón se pierda, directamente, por línea de banda, va a ser banda a favor, del conjunto, Gran Canario, está dominando, un pelín más, en este arranque de partido, Rafa, que la pone en movimiento, ya para el Roque Nublo, el balón que queda, en tres cuartos de campo, quiere controlar, ahí Gabri, sin embargo, corta en esa acción, Héctor, que atrás, se hace a su guardameta, juega Antonio, Antonio levanta la cabeza, está, tocando el balón, con el pie derecho, le dice a los suyos, que para arriba, patea de diestra, la mete en campo contrario, saca el balón a la defensa, y el esférico, que se pierde directamente, por línea de banda, hemos superado ya el Ecuador, de esta primera mitad, primer cuarto de partido, transcurrido, de momento, no se mueve el marcador, sin goles, y prácticamente, sin ocasiones, entre el Ibarra, y el Roque Nublo, que recuerden, como decimos, ya se midieron, en esta primera fase, de la competición, y la victoria fue 2-0, para el conjunto tinerfeño, que es el equipo, que va a poner el balón de banda, se prepara muy para hacerlo, el balón defectuoso, que se pierde directamente, por línea de banda, a favor del Roque Nublo, la va a poner en movimiento, el conjunto Gran Canario, justo a la altura de su banquillo, la pone ya en marcha, el conjunto que juega, amarillo, balón atrás, hacia su guardameta, que patea de diestra, la mete en campo contrario, el balón que lo puede recuperar, y lo hace, el Ibarra, jugando en banda zurda, a punto, de recuperar Roque Nublo, el balón efectivamente, acaba siendo para el conjunto, Gran Canario, balón que lo posan en el suelo, y va a ir colgado, a campo contrario, ahí está la falta, que señaló el colegiado, y el balón ya se pone en marcha, para que lo juegue el equipo Gran Canario, aunque está recuperando ahí Alex, sin embargo, el balón se lo queda finalmente, el Roque Nublo, jugando con el 8 a la espalda, Josito trazando, el balón que queda, en campo propio del Roque Nublo, que trata de salir, y lo consigue, patadón invirtiendo el balón, desde la banda diestra, la zurda, está tocando ahí, en su atrás, para su guardameta, José, que se prepara, para pegarle de diestra, para meterla en largo, a campo contrario, a ver quién la baja, pues nadie, el balón que se pierde, directamente por línea de banda, y llegamos al primer cuarto, de hora de juego, se equilibra un poco, la posesión de balón, aunque insistimos, sin ocasiones, para ninguno de los dos conjuntos, el balón que toca de cabeza, el Roque Nublo, ahí quiere sacarlo, el Ibarra, balón que se pierde, por línea de banda, va a ser banda, a favor del conjunto, Tenerfeño, el equipo que viste de blanco, el árbitro que se, que da el ok, y va a poner el balón, en movimiento, la Ibarra, cero, cero en el marcador, la gran final, de la quinta edición, de la TEI, de Elite Cup, en categoría infantil, que la estamos viviendo, aquí en Televisión Canaria, el balón caído, a banda derecha, para que juegue el Roque Nublo, se pierda directamente, por línea de banda, la va a poner, en movimiento, el Ibarra, ya lo hace efectivo, el saque de banda, esférico a campo contrario, se lo quita de encima, el Roque Nublo, la mete en largo, el balón que la tiene, el conjunto Tenerfeño, patean arriba, buscando compañeros, sin embargo, roba, el Roque Nublo, puede salir con velocidad, puede ser acción de peligro, el balón en las cercanías del área, se pierde directamente, por línea de banda, balón que se va a poner, en movimiento, está sufriendo, el Ibarra, le está costando salir, al cuadro Tenerfeño, y crear peligro, lo intenta, en mayor medida, el conjunto Gran Canario, aunque bien, es verdad, que sin crear, tampoco excesivas ocasiones, de gol, el esférico centrado, todas las ventajas, son para Antonio, que atrapa, bloca el balón, se queda con él, y lo va a poner en largo, acercándonos, poco a poco, al 17, de la primera mitad, recuerden, que nos tendremos, que ir hasta el 25, periodo de descanso, los tiempos de 25 minutos, y de momento, no se mueve el marcador, fuimos, en la categoría, de Benjamín, es un auténtico festival de goles, un 6-2, no se movió el marcador, en la final de Alevines, y de momento, no se está moviendo, en esta de infantiles, ataca el Roque Nublo, juega por banda derecha, puede venir el balón, colgado al área, patea arriba, cae con nieve, se pierde directamente, por línea de fondo, el centro de Gabri, será portería para Antonio, portería para Libarra, la va a poner en movimiento, el guardameta, de Libarra, y está Antonio, que le pega el largo, el balón queda muerto, en la divisoria, toca el Roque Nublo de cabeza, y se la quita de encima, sin querer complicarse la vida, Libarra, mandándola directamente, fuera de banda, el balón será por tanto, para el conjunto, Gran Canario, a gente que anima, desde la grada, que se lo está pasando, en grande, en toda esta edición, que ha terminado, en el día, de hoy, con estas, dos últimas finales, la de infantiles, y la que veremos, posteriormente, de categoría cadete, se viene Libarra, tres cuartos de campo, el paso en profundidad, puede ser peligroso, línea de fondo, que bien ganan en esa acción, el centro, lo saca la defensa, buena acción de José, manda a diestra, el balón que se va a la banda, ahí escuchan los ánimos, desde la banda, el balón que se va a poner, en movimiento, se prepara para hacerlo, el Libarra, ya en la cercanía, de la meta defendida, por José, calienta, futbolista, del Roque Nublo, ahí está el balón de banda, lo saca la defensa, quien va al rechace, nadie, porque acaba quedándose, el balón el Roque Nublo, otra vez se cuelga, dentro del área, puede haber peligro, lo saca la defensa del Roque Nublo, además hay mano, de un atacante del Ibarra, estaba ahí, José peleándola, al final, lo vio el árbitro, ahí tienen esa acción, como impacta en la mano izquierda, de José, por tanto, el esférico, es a favor, del Roque Nublo, que la va a poner en movimiento, batea arriba, su guardameta, ayudado por el viento, la mete prácticamente, en tres cuartos de campo, para que saque la defensa del Ibarra, se la va a quedar el Roque Nublo, que la mete arriba, se la quita de encima el Ibarra, quiere bajarla, el conjunto tiene el feño, cuidado que puede haber peligro, en este ataque de Avian, quiere marcharse del primero, no puede, sin embargo, está bien segura atrás, la defensa del Roque Nublo, que no está sufriendo mucho, Abri Camacho, que busca sacar, el ataque para Saúl, ahí está el pase en profundidad, metido bien ahí, el pie para cortar en primera instancia, la defensa del Ibarra, aunque cuidado que el ataque, viene por la diestra, el remate, viene el portero abajo, bajo palo, la defensa sigue el peligro, doble ocasión clarísima, para el Roque Nublo, la más clara, sin duda del partido, que llega a estos 19 minutos y medio, primero Antonio Magnífico, luego la defensa, bajo palo, Texeneri, la más clara, con muchísima diferencia, la ha tenido el Roque Nublo, sí, de momento sí, ojo está contra también, aunque ahora está contra el Ibarra, que puede ser peligrosa, que bien está recuperando la defensa, y haciéndose con el balón, como decíamos, de momento la más clara, además doble ocasión, muy bien primero el portero, salvando abajo, y muy bien luego el central, salvando yéndose, a línea de gol, para un posterior rechace, que, que afortunadamente para, para el Ibarra, bueno, pues sacaba, en línea de gol, está llevando, sí, es verdad que está llevando, un poquito más la, la manija del partido, ahí está, mira, la primera parada abajo, y luego, qué rápido, está el defensa, para meterse bajo palos, y sacarla, porque ya se colaba, eh, le pega ahí, Ceci, saca bien, el portero, y luego en segunda instancia, qué bien bajo palos, es capaz la defensa, de sacar el balón, ha sido sin duda, la más clara del partido, 20 y medio, de esta primera mitad, permanece el empate, a cero en el marcador, entre el Ibarra, y el Roque Nublo, que está haciendo, superior, en cuanto juega, al conjunto tiene el feño, la falta es clara, cometida ahora, fue abajo con todo, en esa acción, habían cometiendo la falta, la falta, por tanto, a favor del, Roque Nublo, falta cometida sobre Rafa, la va a poner en movimiento, el conjunto Gran Canario, se prepara Jocito, para meterle en la olla, para meterle a la banda, se mueve el banquillo, ahí están los cambios, el balón, que va a ir colgado, al área, buscando seguir creando peligro, el Roque Nublo, prefieren jugar para atrás, para que avancen con balón controlado, ahora sí, la metan a la olla, cuidado el fallo defensivo, mano a mano, remote, la que ha sacado Antonio, la que ha tenido en el mano a mano, clarísima, ahí el Roque Nublo, el despeje es malo, se queda completamente, solo Rafa, en esa acción, y está magnífico el guardamétal, muy bien el portero, muy bien el portero, ahora mismo, tirándose abajo, cubriendo y sacando el balón, ahí está el córner, el remate fuera, además falta en ataque, se lanzó, y con todo, esta sí que ha sido clara, el balón muerto, segunda ocasión, clarísima, del Roque Nublo, que ahora mismo, Texener, y al menos por ocasiones, merecería ir por delante del marcador, sí, sin duda, hombre, de momento, Libarra, pues mira, no contamos con ninguna ocasión, por su parte, y Antonio, pues se erige de momento, en el héroe del partido, por lo menos para Libarra, salvando aquella doble ocasión, en inicio, con el pie derecho, y ahora en este mano a mano, y a punto, va a llegar al descanso, nos restan dos minutitos y medio, para llegar al intermedio, que es lo que querrá, el Ibarra, tranquilizarse, aprovechar los minutitos de descanso, para ordenar ideas, porque de momento está sufriendo, sobre todo en esta recta final, de la primera mitad, lo intenta ahora, el conjunto tinerfeño, que apenas ha inquietado, lo que va de partido, pero el balón lo va a sacar, el Roque Nublo sin problemas, que está dividido, en el centro del campo, a ver quien se lo queda, es el conjunto Gran Canario, tocando el balón atrás, la bola la juegan ellos, los Gran Canarios, a punto, de recuperar el Ibarra, el paso en profundidad, bien, el cuadro Gran Canario, el balón que se pierde, directamente por línea de banda, se sigue moviendo el banquillo, refrescando los dos equipos, el balón que se pierde, por línea de banda, va a ser a favor, del cuadro tinerfeño, que ya la saca, la pone en movimiento, se la quita de encima, el Roque Nublo, que está siendo superior, como decimos en esta primera mitad, esférico que va a poner en marcha, el conjunto tinerfeño, ahí está Moy para el saque de banda, se prepara, le dice a sus compañeros, cómo ubicarse, y la pone de banda, la saca la defensa del Roque Nublo, nuestros equipos, nuestros equipos Canarios, en el archipiélago, mostrando muchísimo nivel, va a ser los nuestros del Roque Nublo, y también, los del Ibarra, aunque de momento insistimos, mejor situado, el cuadro Gran Canario, el balón, que lo acaba sacando la defensa, le decían a Rafa, que no hiciera falta, fue limpio, y se acaba perdiendo, por línea de banda, entramos en el último minuto, ya de esta primera mitad, permanece el empate, a cero en el marcador, con dos ocasiones, eso sí, clarísima, del Roque Nublo, en esta recta, final de la primera mitad, en ambas, actuación sobresaliente, del guardameta, Antonio, busca ahora el Ibarra, la acción de ataque, toca de cabeza, se arroja al suelo, el guardameta, José sin problemas, el balón era para él, tenía toda la ventaja del mundo, y ya la pone con la mano, para que se inicie el juego, por banda derecha, ahí está la subida de Miso, busca compañero, lo encuentran, José, está tocando el balón, el Roque Nublo, sin embargo lo pierde, ha estado rápido ahí, en esa acción, Medina sacando el balón, esférico que juega, el Ibarra, dice el árbitro, que hasta aquí hemos llegado, final de la primera mitad, primera mitad movida, primera mitad caído, de menos a más, y que ha acabado dominando, el Roque Nublo, no en el marcador, porque llegamos con empate a cero, pero 100 ocasiones, veremos que nos depara, la segunda parte, selección de Roque Nublo, cero, Unión Deportiva, Ibarra cero. y aquí estamos, preparados para vivir, ya la segunda mitad, de esta gran final, en el torneo infantil, que mide, a la Unión Deportiva, Ibarra, y al Roque Nublo, viendo las acciones, más destacadas, de la primera mitad, han sido, la mayoría de ellos, a favor del cuadro, Gran Canario, y lo tienen, del Roque Nublo, que ha tenido, ocasiones muy claras, ahí estaban, los primeros acercamientos, pero las ha tenido, sobre todo, en la recta final, de la primera mitad, en la que el guardameta, Antonio, se ha convertido, en el principal protagonista, el guardameta, de Ibarra, al desbaratar, acciones muy claras, del conjunto, Gran Canario, como esta, que saca con la pierna derecha, y luego su defensa, se encarga de desbaratar, también, bajo palos, esta acción, que ha sido, pues prácticamente, de las más claras, del partido, a favor del, cuadro, Gran Canario, que no la única, porque ahí van a ver, otra acción, esta, si cabe más clara, todavía, se le queda el balón, muerto ahí, a Rafa, dentro del área, que solo, en el mano a mano, le pega, pero está Antonio, magnífico, insisto, el protagonista principal, el guardameta, de la Unión Deportiva, Ibarra, que se ha visto superado, en esta primera mitad, por un Roque Nublo, que merece ir, por delante, en el marcador, no ha aprovechado, sus ocasiones, el conjunto, Gran Canario, veremos, si lo paga o no, al final del partido, recuerden, 25 minutos, es lo que resta, para que concluya, el encuentro, en esta categoría, infantil, dos partes, de 25 minutos, de eso consta, el encuentro, en esta quinta edición, de la TEI, de Elite Cup, que ya tiene ganadores, en categoría Benjamín, que la selección, de Tenerife, en categoría Levín, también, la selección, de Tenerife, y que busca, ganador, en la categoría, infantil, y siguen viendo, las gradas, muy pobladas, de gente, pasándoselo en grande, con los más pequeñines, una temporada más, en este torneo, que va creciendo, año a año, se prepara, ya todo, para que arranque, la segunda mitad, va a poner, el primer balón, en movimiento, la selección, de Roque Nublo, va a dar, el ok, el colegiado, ahí lo escuchan, arranca, la segunda parte, que busca, un ganador, en la categoría, infantil, de momento, el primer balón, lo despeja, la saga, de Lee Ibarra, que busca, estirarse un poquito, en ataque, que es lo que hemos echado, en falta, Texeneri, de Lee Ibarra, en la primera mitad, que prácticamente, es que ni se ha acercado, digamos que no haya chutado, que apenas, ha melodeado, el área rival, si, si, bien, como bien dice, de momento, lo que hemos visto, no me dio propuesta, en cuanto, por lo menos, al dominio, de la pelota, y en cuanto a ocasiones, pues, ha propuesto, un poquito más, o bastante más, la selección, Roque Nublo, de momento. El balón, que se pierde, de banda, y se va a poner, ya en movimiento, 24 minutos, es lo que le queda, al partido, Férico, que va a poner, la selección, de Roque Nublo, en marcha, desde, la banda derecha, Férico, que ya está en movimiento, y se lo queda, Alibarra, que quiere estirarse, un poquito más, en el arranque, de esta segunda mitad, ahí está, Álex, metiendo el balón, a banda derecha, no puede llegar, ningún compañero suyo, todas las ventajas, son para la selección, de Roque Nublo, que sale con el balón, controlado, y están los Gran Canario, tocando el balón, Gabri, pegando patadón, arriba, buscando el error, en la saga, de Alibarra, para tratar, de acercarse, a la meta del conjunto, tiene el feño, ahí queda el balón, muerto, en tres cuartos de campo, futbolista del cuadro, Gran Canario, al suelo, dice el árbitro, que no hay nada, quiere salir, Alibarra, la contra, cuidado, que puede haber peligro, banda derecha, Férico, que llega a Álex, Álex busca invertir, a la zurda, es bueno el balón, hacia Medina, que quiere encarar, quiere ganar, línea de fondo, ahí puede venir el centro, la pone, la saca, bien la defensa de cabeza, el balón, que se va a la banda, y es Hanner, que se pierda directamente, por línea de banda, a favor del conjunto, tiene el feño, alcanzamos el minuto dos, de la segunda mitad, con el marcador inicial, el roque nublo cero, unión deportiva, Ibarra cero, ahí se prepara, un nuevo cambio, está costando, Texener y ver goles, salvo en categoría, Benjamín, en las finales, no lo hubo en Alevín, que se tuvo que resolver, desde el punto de penalti, y ahora tampoco, en esta más de media parte, más de medio partido, que llevamos en la categoría infantil, al menos por el momento, por lo menos en la primera parte, hemos visto dos claras ocasiones, de roque nublo, que desbarataba muy bien Antonio, si no es por eso, pues el resultado justo, por lo menos sería, que no sé en cuanto a cantidad, pero por lo menos, sí que roque nublo, merece ir por delante el marcador, le está faltando solamente, la definición, al conjunto gran canario, para irse por delante, y lo que no está faltando, sin duda, es una magnífica actuación de Antonio, el guardameta de Ibarra, sin duda, el mejor de su equipo, en la primera parte, ya está jugando, el conjunto gran canario, lo hace Dilan, que patea arriba, buscando hombre adelantado, aunque lo que hace es rifar el balón, porque lo baja ahí Edwin, que pega patadón arriba, buscando que falle, la defensa gran canaria, se la quita ahora de encima, ojo que pueda haber ocasión, para el Ibarra, el balón al borde del área, no pudo pincharla ahí, no pudo controlarla, como quería Alex, el balón sale rechazador, a Alex le pega, arriba, bueno, primer aviso, del Ibarra, primera ocasión relativamente clara, le pegó Alex, el balón se marchó muy desviado, lo intentó ahí al borde del área, no se lo pensó dos veces, le pegó, sin problemas para la meta de José, pero bueno, también echábamos de menos, algún acercamiento del Ibarra, porque no lo había hecho, en toda la primera mitad, bien es verdad, que no ha sido un remate, entre los tres palos, pero no es menos cierto, que fue una buena ocasión, aunque el remate de Alex, al final se perdió desviado, el balón que lo pone, el Roque Nublo arriba, buscando hombre adelantado, cuidado que pueda haber peligro, balón al borde del área, lo saca ahí, la defensa, de Ibarra, que busca, patear arriba, hombre adelantado, toda la ventaja, sin embargo, es para el conjunto, Gran Canario, por medio de Enzo, evita que el balón se pierda, por línea de banda, está jugando Rafa, busca compañero, tocando por banda zurda, bien ahí, Leo quitándose el balón de encima, está jugando el conjunto tinerfeño, intentándolo, porque el balón se pierde, por línea de banda, y va a ser a favor, del conjunto Gran Canario, que ya lo pone en marcha, que ha sido superior, en lo que llevamos de partido, y que ha tenido dos ocasiones, clarísimas, en la recta final, de la primera mitad, ambas desbaratadas, por Antonio, el guardameta de Ibarra, viene el Roque Nublo, otra vez, buena acción, por banda derecha, ahí está Pablo, buscando compañero, tocando atrás, sigue el conjunto Gran Canario, avanzando por banda derecha, Pablo que la puede poner, se arroja bien, ganar al suelo, con todo, andando el balón, directamente a línea de banda, y es banda a favor, del Roque Nublo, cinco, de la segunda mitad, selección de Roque Nublo, cero, unión deportiva, y barra cero, los Gran Canarios, que quieran seguir, acercándose a la meta, rival, buena acción, ganando línea de fondo, puede haber peligro, el balón, el pase de la muerte, atrás, va a venir el remate, defectuoso, se pierde, por línea de fondo, le pegó mordida, la buscó, algún compañero, para empujarla, la buscó, la defensa, para sacarla, al final, nadie la pudo tocar, y el balón, se perdió, desviado, directamente, por línea de fondo, más cambios, más movimientos, de banquillo, buscando, ambos entrenadores, poder darle un giro, al partido, desde la banda, algo que no están consiguiendo, se está lamentando, el cuadro, Gran Canario, por las ocasiones, que han perdido, sobre todo, la recta final, de la primera mitad, el balón, que se pierde, directamente, en línea de banda, el Ibarra, dejando que pasen, los minutos, que vaya, transcurriendo el tiempo, aguantando este 0-0, y tratando de sacar, algún zarpazo, en ataque, como intentaba Alex, al arrancar, esta segunda mitad, el balón de banda, que lo va a poner, en movimiento, el conjunto, Gran Canario, 6, de la segunda mitad, 19, para que acabe, esta gran final, en categoría infantil, recuerden, que se enfrentaban, en la primera fase, y ganaba el Ibarra, 2-0, pero aquí se está viendo, otra cosa, totalmente diferente, porque está siendo superior, el conjunto, Gran Canario, trata de sacar, el balón, el Ibarra, aunque despeja, el Roque Nublo, cuidado la presión, del conjunto, Gran Canario, que obliga a patear, arriba, al Ibarra, a ver quien encuentra, ahí el balón, es el cuadro, Gran Canario, en tareas defensivas, el que va a sacar, el esférico, lo juegan por banda izquierda, buscando patadón, arriba, hombre adelantado, se pierde directamente, por línea de banda, va a ser banda, a favor de la Unión Deportiva, Ibarra, yo creo, que al cuadro tiene el Feño, Texaner, y le interesa eso, que pasen los minutos, que pase un poco el dominio del Roque Nublo, y tratar de sorprender a la contra, como ya ha podido hacer en el arranque de esta segunda parte. Por el momento, sí, por lo que estamos viendo en el juego, pues, el Ibarra, yo creo que lo mejor que puede ahora mismo, es esperar, intentar, bajar el ritmo de partido, intentar, controlar el juego, y a partir de ahí, pues, intentar y ganar una, una jugada de ataque, siempre digo intentar, porque la verdad que el Roque Nublo está mucho más intenso, está, está controlando el, el juego, y si es verdad que ahora, parece que el, que el Ibarra, pues, está intentando estar un poquito más, más junto, más agrupado, y no partirse tanto como la primera, o la primera parte, pero, Roque Nublo, la verdad que está siendo más, más intenso, y, y, bueno, eso, de momento, junto con la calidad que tienen sus futbolistas, pues, ha creado las, las ocasiones de gol, que por el momento han sido las, las más claras del partido también. Vuelve el cuadro, Gran Canario, la carga, en esta ocasión por banda izquierda, el balón rechazado, lo va a sacar la defensa del Ibarra, se va a perder por línea de banda, efectivamente, trataba de impedir el conjunto, tiene el feño, no lo consiguió, más movimientos desde el banquillo, están preparados para entrar, por parte del Roque Nublo, nuevamente, Ceci Gabri Camacho, el balón que lo va a poner en movimiento, el conjunto Gran Canario, siguen pasando minutos, también, vemos entrar ahí a José, por parte del Ibarra, cuando dé el ok, el colegiado, balón que se va a poner en movimiento, a favor del conjunto Gran Canario, que no domina en el marcador, aunque sí en el juego, pero eso vale de poco, aquí lo que importa son los goles, y de momento, nadie los está consiguiendo, 0-0, minuto 8 y medio, de la segunda mitad, se va a poner el balón en movimiento, lo va a hacer el Roque Nublo, que ya se prepara, para efectuar el saque de banda, el balón que se vuelve a perder por la lateral, y volverá a favorecer, al conjunto Gran Canario, que quiere acercarse a la portería del Ibarra, esférico desviado, por línea de banda, el balón, que se pierde, a favor del conjunto, Gran Canario, que la pone en movimiento, lo está jugando, el Ibarra en su propio campo, patea arriba, se pierde directamente, por línea de banda, lo dicho, empresas que apoyan, empresas que están con este torneo, Deportes Más Fútbol, Hernández Bello, Sociedad Limitada, Seos Clínica Dental Santa Cruz, Vizcana, Zema Hoteles, todos apoyando, ahora intenta atacar, y fuerza un córner, el conjunto Gran Canario, y por supuesto, como no, Pecán Barrancondo, Mutua Tinerfeña, y Ayuntamiento de los Realejos, donde se está disputando, esta gran final, que está midiendo, al Ibarra y al Roque Nublo, y que de momento, tiene un empate, a cero en el marcador, final, el balón finalmente, acaba siendo a favor del Ibarra, que lo va a poner, el largo, por medio de su guardameta, Antonio, el principal protagonista, la saca la defensa, ha podido llevarse un golpe, se lo ha llevado un futbolista, al Roque Nublo, el balón que sigue en juego, busca al Ibarra, tener su oportunidad en ataque, ahí está en esa acción, buena acción de José, el balón dentro del área, puede haber peligro en el mano a mano, la saca el portero, la más clara del Ibarra, acción detenido, juego peligroso, y Texeneri, ahí está doliéndose de un golpe, que bien ha sacado la pierna José, para mí, lo que comentábamos, el fútbol, si es que no habían tenido ninguna, pero claro, basta con que tenga una, y te puede generar un problema, señor, que bien ha estado José, ahora, sacando esas piernas, porque vamos, mano a mano, de nuevo, no tan cómodo, como el que, el que tuvo el compañero, Rafa, creo que fue en la primera parte, el que, el que se quedaba solo ante Antonio, y que Antonio sacaba muy bien, y bueno, la jugada invalidada, pero vamos, al final, el Ibarra, es lo que te comentaba, intentar bajar el ritmo del juego, intentar controlar un poco más, el, el, el balón, y a partir de ahí, pues intentar, buscar alguna jugada, que le pueda, que le pueda, surgir de, de, de algún despiste en defensa, o, algún robo, en, en proximidad a la portería contraria, matuvo Kilian, ahí estuvo muy rápido, José, el balón, que vuelve a estar en juego, once y medio, los que cumplimos ya, de la segunda mitad, seguimos viendo ocasiones, pero lo que nos falta, por ver, son goles, ganas de que se mueva, el marcador, de que alguno de los dos conjuntos, sea capaz de marcar, y el que lo haga, pues tendrá, muy buena parte del camino, hecho, está jugando el Roque Nublo, buscando balón en profundidad, se cierra bien ahí, la defensa del Ibarra, que recupera, el último en tocar, es un futbolista, el Roque Nublo, será por tanto, balón para el conjunto, tiene el feño, que lo va a poner en movimiento, desde la banda, es Ander el que se prepara, para sacar, va a tomar carrerilla, va a buscar compañero, va a poner el balón en largo, desde la banda, sin embargo, todas las ventajas, son para el Roque Nublo, que recupera el balón, jugándolo por banda diestra, ahí está tocando el balón, Saúl, buscando compañero, todas las ventajas, para la defensa del Ibarra, patea arriba, no se quieren confiar, los centrales, porque llega rápido, a la presión, ahí el Ibarra, se pueden meter en un lío, se meten en un lío, ojo a la recuperación, la acción del Ibarra, peligrosa, dentro del área, ahí la tiene Kilian, mete el balón atrás, el despeje, que acaba sacándolo, la defensa, otra jugada, peligrosa estuvo José, ahí rapidísimo, se confiaron los centrales, acabó sacando una acción, de mucho peligro, y ojo al Ibarra, que se está viniendo arriba, en estos últimos instantes, del partido, la va a poner, el conjunto tinerfeño, la ponen arriba, el córner cerrado, la tiene que sacar, José prácticamente, bajo palo, se fue cerrando, casi entra el balón, ha atrapado, el guardameta, del Roque Nublo, lo dicho, el Ibarra se viene arriba, en estos últimos minutos, y está creando, mucho peligro, de luego está consiguiendo, equilibrar el encuentro, ahí tienen el córner, iba para adentro, estuvo rapidísimo, el guardameta, y como le ganó, ahí la partida, en esa acción, José Adilan, y acabó, despejando la defensa, mandando el balón, a córner, siguen los cambios, siguen moviéndose, el banquillo, por parte de ambos conjuntos, el balón, que lo pone arriba, el Roque Nublo, se lo va a quitar, la defensa del Ibarra, Férico que queda muerto, para que lo controle, Miso, busca compañero, lo encuentra, ojo que se aproxima, el Roque Nublo, el remate lejano, muy, muy, muy desviado, se pierde, directamente, por línea de fondo, y va a ser portería, para el Ibarra, pero Texeneri, esto es otra cosa, la segunda parte, se ha equilibrado mucho el juego. Sí, como bien te decía, parece que, que escuché a Emilio, o un poco desde fuera, que siempre se suele ver un poco mejor, pues parece que, que los chicos, pues, se han juntado un poquito más, han intentado robarle la pelota, a la selección Roque Nublo, y bueno, está equilibrando un poquito más, están apretando un poquito más arriba, estaban teniendo un poquito también de suerte, que también les hacía falta, en cuanto a, a robar la pelota, y salir rápido con pelota, y bueno, también es verdad, que Toconublo había impuesto, un ritmo muy alto, y, y tenían mucha seguridad, aparte de lo que, lo que estamos comentando, un nivel futbolístico muy grande, muy alto, en cuanto a defensa, en cuanto a delantero, y bueno, por algún lado, en algún momento, se va a romper la baraja, y bueno, esperemos que sea pronto, para, para el disfrute de, de los telespectadores. Porque es que quedan solo 10 minutos, para que haga el partido, para que acabe la gran final, en categoría infantil, el balón que lo saca la defensa del Ibarra, se la queda, el Roque Nublo, patea arriba, el balón queda, prácticamente, en el círculo central, está jugando el Roque Nublo, ahora lo intenta, por banda derecha, el conjunto de Gran Canario, futbolista al suelo, dice el árbitro que arriba, que no hay nada, aunque se queda tirado, el jugador del Roque Nublo, que ya se levanta, sale el Ibarra, con balón controlado, buena acción de José, que está creando muchísimo peligro, en esta segunda parte, el balón que ya lo va a poner, en movimiento al Ibarra, desde zona defensiva, se prepara, para poner el balón, en movimiento, el conjunto tiene el feño, patadón arriba, buscando compañero, ahí, protege sin problemas, Dilan, para que atrape, José sin problemas, el guardameta del Roque Nublo, que ya lo va a poner en marcha, alcanzamos el 16, de la segunda mitad, Roque Nublo 0, Unión Deportiva Ibarra 0, el balón que lo va a patear arriba, el conjunto tinerfeño, buscando ahí, en esa acción, a Kilian, había banderín arriba, acción invalidada, será por tanto esférico, para la selección Roque Nublo, se sigue moviendo los banquillos, para que todos tengan oportunidades, en esta recta final de encuentro, a lo largo del partido, ahí está el banquillo, en la Unión Deportiva Ibarra, también el viento, sobre el estadio, Ibarra Mayo, el balón que ya se va a poner, nuevamente en movimiento, 16 y medio, de la segunda mitad, Roque Nublo 0, Unión Deportiva Ibarra 0, contándoselo, Televisión Canaria, esta quinta edición, de la TEI de Elite Cup, el balón que va para arriba, lo saca la defensa de Ibarra, esférico que va a quedar, en el centro del campo, para que lo baje el conjunto, Gran Canario, y lo hace, por banda izquierda, tocando el balón, que se pierde, directamente por línea de banda, y va a hacer banda, a favor del, conjunto tinerfeño, que la va a poner en movimiento, toman carrerilla, ya para ponerlo en marcha, ahí está sacando Ibarra, con el balón muerto, patea arriba, Roque Nublo, toca uno, toca otro, a ver quién es capaz de bajarlo, es el conjunto Gran Canario, buena acción ahí, de Gabri Camacho, el árbitro dice, sin embargo, que el balón favorece, al conjunto tinerfeño, que es el que lo va a poner, en movimiento, vamos entrando ya, en la recta final de partido, no se mueve el marcador, Roque Nublo cero, Unión Deportiva y Barra cero, el conjunto tinerfeño, patea arriba, buscando a Alex, que está creando, a José, perdón, que está creando muchísimo peligro, se la quita de encima, el conjunto Gran Canario, que es el que domina, patea arriba, buscando hombre adelantado, está bien Enzo, despejando el balón, para quitarse el peligro de encima, y mandarlo directamente, afuera de banda, fuera de banda, que va a favorecer, al conjunto Gran Canario, expectación, en la grada, para ver hacia donde rompe el partido, quien se pone por delante, en el marcador, cuidado que viene el Roque Nublo, acción de peligro, muy buena acción, banda izquierda, puede venir el pase de la muerte, puede venir el balón atrás, recortan, balón al atrás, bien el portero, bien Antonio, muy buena jugada, por banda izquierda, que buena idea tenía, creo que luego, tal vez se equivocó, en la primera, en la primera toma de decisión, que se le pasó por la cabeza, luego se le hizo un poquito tarde, a la hora de intentar, poner la pelota atrás, también es verdad, que no tenía ningún compañero, al que ofrecerle la pelota, pero, pero que buena jugada hizo, hizo el jugolista, hizo el jugolista de Roque Nublo, el balón que lo recupera el Ibarra, dice el árbitro que no hay falta, balón para Kilian arriba, puede haber peligro, para el juego, porque hay un futbolista, tendido en el terreno del juego, un futbolista que se ha llevado un golpe del Ibarra, es Brian, es en la muñeca, con mucho dolor, el jugador del Ibarra, que se ha dado ese golpe ahí, y al caer ha caído fatal, ha caído fatal, ahí lo tienen en esa acción, él solo caía, y se ha hecho mucho daño, en la muñeca, ahí en el brazo derecho, al caer, por lo que el juego está, parado, 20 minutos, vamos a cumplir de la segunda mitad, por el carmal, la muñeca, el brazo, la muñeca, por lo que escuchamos, y se duele, el futbolista del Ibarra, a punto de cumplir el minuto 20, de la segunda mitad, sigue el marcador, con empate a cero, entre el Roque Nublo, y la unión deportiva, Ibarra, hasta gran final, de la TEI de Elite Cup, en categoría, infantil, que de momento, nos ha dejado, nos está dejando, un partido movido, al que solo le falta el gol, superior, en la primera parte, el Roque Nublo, ahí, Antonio, el guardameta del Ibarra, fue sin duda, el más destacado, pero se ha equilibrado bastante, el choque, en la segunda mitad, donde hemos tenido ocasiones claras del Ibarra, ahí se va aplaudido, el futbolista del Ibarra, dolorido, porque cayó, muy, muy mal, llevándose el aplauso, la ovación del público, como no podía ser de otra manera, al abandonar el terreno de juego, el balón que se va a resolver, con un bote neutral, porque ahí paró evidentemente el árbitro, el juego, y se va a poner el balón, en movimiento, con la lesión del futbolista del Ibarra, que se retira ahora mismo, con gestos de dolor, Brian, y el juego que sigue, que sea nada, que sea lo mínimo que pueda hacer, esa lesión del jugador del Ibarra, ataca el conjunto tinerfeño, la saca el Roque Nublo, se la queda el cuadro Gran Canario, que patea arriba, para recuperar el Ibarra, en tareas defensivas, el balón lo tiene el conjunto tinerfeño, por medio de Tommy, trata de sacar el balón jugado, esférico que se juega, por banda zurda, atiene el conjunto tinerfeño, el balón que tocan para atrás, cuidado que se pueden complicar la vida, ante la presión del Roque Nublo, sin embargo está bien ahí Moy, para sacarse el balón de encima como puede, aunque ha recuperado el conjunto Gran Canario, que quiere atacar, acabar el partido en el área rival, va a ser balón para el Roque Nublo, nos acercamos ya al 22, de la segunda mitad, por tanto estamos a 3, de que acabe el partido, de resolverlo, desde el punto de penalti, como ya sucediera, en la final a Levín, entre el Roque Nublo también, y la selección de tinerife, en ese caso, que fue la que acabó, llevándose el gato al agua, y haciéndose con la victoria, pero esto no ha acabado todavía, ahí está el Roque Nublo, centro al área, lo saca bien la defensa de Libarra, que quiere montar la contra, se marcha Kylian al suelo, la han hecho falta Clara, será balón a favor de Libarra, se disculpa ahí, Jocito en esa acción, cometió una falta muy clara, ahí lo ven, que bien la baja, que bien se revuelve, y como le traba, en esa acción, Jocito para evitar que siguiera avanzando, el balón lo va a poner en movimiento, el conjunto tinerfeño, buscando tener también su última ocasión, o una de sus últimas ocasiones, porque cada vez queda menos, el balón colgado al área, lo saca el Roque Nublo, el despeje no es bueno, se marcha directamente, afuera de banda, va a ser banda a favor del conjunto tinerfeño, la va a poner en movimiento, marcha 23, de la segunda mitad, a dos, de llegar al final del partido, la tiene Libarra, quiere apurrar sus últimas opciones, busca el centro, el balón al borde del área, puede venir el remate, ahí falta clarísima, y va a ser una falta peligrosa, a favor de Libarra, que bien amagó, dejó que le cayera el defensa, en este caso Gabri encima, y la falta que es muy peligrosa, a favor del conjunto tinerfeño, puede ser la última ocasión, o de las últimas ocasiones del partido, al que le queda poco más, o poco menos ya de minuto y medio, buscando Libarra la victoria, en este lanzamiento de falta, ahí está Alex, delante del balón, barrera de cuatro, en el conjunto Gran Canario, se prepara Alex, da lo que ya el árbitro, la pega, desviada, echó al cuerpo ahí atrás, le pegó mal, y el remate de Alex, que se marchó, muy desviado, será por tanto portería, para el Roque Nublo, que va a poner el balón en movimiento, ahí está el patadón arriba, del guardameta, Gran Canario, el balón que queda muerto, en el centro de ambos terrenos del juego, el balón que se marcha, banda derecha en profundidad, sale al guardameta, Antonio, está rapidísimo, Antonio de los protagonistas del partido, se permite salir con el balón controlado, y pegar patadón arriba, el esférico que se lo queda aquí, Lian busca ataque, la selección de Roque Nublo, le da tiempo a Antonio, a volver a la portería, y el balón que lo acaba controlando, el conjunto Gran Canario, nos acercamos ya al 25, de la segunda mitad, a marcharnos a la tanda de penaltis, para decidir el ganador, en esta categoría infantil, futbolista del Roque Nublo, al suelo y falta, y esta sí que puede ser la última, porque estamos a punto de cumplir el 25, la va a poner en movimiento, el conjunto Gran Canario, acción de ataque, balón que va a ir colgado al área, trata de sacar el Ibarra, la defensa lo más que puede, prácticamente al borde del área grande, y el balón que va a ir, colgado al área, como decimos ya superamos el minuto 25, de esta segunda mitad, por tanto tiempo reglamentario cumplido, la falta que se va a sacar, instrucciones desde el banquillo del Roque Nublo, el balón que va a ir colgado, dentro del área, se preparan, los defensas tinerfeños, los atacantes Gran Canario, para tratar de culminar con éxito la jugada, ahí está la falta pasada, segundo palo, el remate al larguero, el segundo remate arriba, la dígla tuvo Roque Nublo, otra clarísima para el Roque Nublo, qué bien botada la falta, ahí la ven templadita, qué bien entró al segundo palo, qué bueno el testarazo ahí, de ensos estrella al larguero, y en segunda instancia, también el remate arriba, el segundo remate es muy difícil, porque la pelota le viene en línea ascendente, y él se la encuentra prácticamente, como se suele decir, a bote pronto, y no puede dominar la pelota, la dirección de la pelota, la pelota es muy buena, el inicio de la falta es muy bueno. Para una vez que Antonio, que el guardameta de Libarra, no puede hacer nada, el balón se estrella en el larguero, mala suerte, ha tenido el conjunto Gran Canario, que como decimos en líneas generales, ha sido bastante superior, a ver hasta cuándo, quiere prolongar el colegiado por la lesión, recuerden de Brian, lo quiere intentar otra vez más el Roque Nublo, antes de que acabe el partido, el balón les piden a los suyos, que vayan para arriba del banquillo, a los del Roque Nublo, aire esférico colgado, la pone ahí ya, el balón al borde del área, lo acaba sacando la defensa, se acabó el partido, se desesperan Texaner, y los jugadores Gran Canario, porque lo han tenido una y otra y otra vez, unas veces Antonio, esta última al larguero, pero no han sido capaces de marcar, y van a tener que jugárselo a la suerte de los penaltis, la va a pegar ahí, el Roque Nublo para tratar de seguir vivo, Osito toma carrería, le pega gol, que bien lanzado, que bien le ha pegado ahí, es que con lanzamientos así, iba a ser muy complicado, que terminemos esta tarde, madre mía, mi vida, 12 penaltis cada equipo, vamos a por el décimo tercero, 24 penaltis se han lanzado ya, que barbaridad, va, para ponerse por delante otra vez, el Ibarra, carrería, el penalti, gol, lo celebran ahí, Mar Calibarra, su décimo tercer penalti fue José, y va el Roque Nublo, esto no tiene fin, 26 penaltis, con este que vamos a ver ahora, si decíamos que el año pasado, se tuvieron que lanzar 27, y que nunca lo habíamos visto, o por lo menos, yo no recuerdo una tanda de penaltis, de manera oficial, ni extraoficial, tan larga, y vamos este año, camino de, yo el año pasado dije, esto no lo vamos a ver nunca más, pues, espérate, porque no nos queda nada, para volver a verlo, va el Roque Nublo, para poner el empate otra vez, ahí está el remate, lo saca Antonio, con el pie, ha ganado Ibarra, lo celebra Antonio como loco, lo celebra todo el Ibarra, que se lo ha llevado, desde el punto de penalti, 0-0, no hubo goles en el partido, hasta 26 penaltis, han tenido que lanzarse, al final, el Ibarra campeón, en infantiles. y nos preparamos ya, para vivir la última final, de la quinta edición, del Teide Elite Cup, que nos acaba de dejar, una final, igualadísima, la que hemos vivido, de categoría infantil, y en donde se han lanzado, hasta 26 penaltis, para que el Ibarra acabara, venciendo al Roque Nublo, nos preparamos ahora, para vivir la última final, la de categoría cadete, final Gran Canaria, que mide al San Juan Tres Palmas, y al Roque Nublo, ambos equipos, que han marchado con enorme éxito, en la primera fase, sobre todo el Roque Nublo, que era capaz de ganar, sus partidos, pues prácticamente todos, salvo con el Lanzarote, con el que empató a dos, en la primera fase, todos los demás, por goleada, 12-0 al Cruz Santa, 4-0 al Oro, estaba 3-0 a los Llanos, y en las semifinales, 6-1 al Llamoro, por su parte, el San Juan, acababa invicto, la primera fase, contaba por victoria, todos sus partidos, para acabar metiéndose, en semifinales, donde empataba a cero, con los Llanos, y pasaba, con los lanzamientos, desde el punto de, penalti, se preparan ya, los dos equipos, taposando ahora, el Roque Nublo, para los compañeros gráficos, y también, el San Juan, que lo va a hacer en breve, como decimos, el San Juan, tres ramblas, que en la primera ronda, ganaba 3-1, al Unión Breñas, 3-1 al Realejos, 3-2 al Arafo, y 2-1 al Llamoro, para empatar a cero, con los Llanos, Jack Lamar, clasificándose, desde el punto de, penalti, por tanto, nos preparamos, para una final, de máxima igualdad, veremos, que conjunto, es capaz de hacerse, con la victoria, de momento, no ha podido conseguirlo, la selección, de Roque Nublo, ni en categoría infantil, como decimos, antes, caía en la tanda, de penaltis, después de 26, lanzamientos de penaltis, frente a Libarra, y tampoco, en la categoría, Levín, donde metía a otro equipo, a su otro equipo, y acababa cayendo, también, desde la tanda de penaltis, ante la selección, de Tenerife, por tanto, querrán, que a la tercera, sea la vencida, y llevarse, el título, se están sorteando, los campos, va a haber, cambio de campo, y nos preparamos, como decimos, para vivir, la última final, entre el Roque Nublo, que quiere alzarse, con el título, en esta categoría, de cadetes, ya que no ha podido, conseguirlo, ni en infantiles, ni en Alevines, y el San Juan, ahí los tenemos, conjurándose, para que dé inicio, esta última final, de la quinta edición, de la Teide, Elite Cup, con esto, se pondrá fin, así, a unas jornadas, espectaculares, de fútbol base, donde hemos vivido, muchísimos partidos, de todas las categorías, se va a poner así, el colofón, el cierre, desde el estadio municipal, Iván Ramallo, se prepara todo, para que dé inicio, el choque, se anuncia, por megafonía, ya, que va a arrancar, el partido, el San Juan, que va a poner, el balón, en movimiento, y le va a tocar, defender, esta primera acción, al Roque Nublo, va a arrancar, ya el último partido, de este torneo, se pone en marcha, comenzó el encuentro, el primer balón, que lo tiene el San Juan, Tres Palmas, está jugando, en su propio campo, patadón arriba, buscando la primera acción, de peligro, atrás, ahí, el Roque Nublo, patea arriba, después de que, le cediera a Jorge Peña, el balón a Norberto, que patea arriba, el guardameta, se la quita de encima, cabezazo arriba, el Roque Nublo, la busca, los dos conjuntos, acaba sacándola, la defensa del San Juan, y el balón va a ser, a favor, del, en esa acción, en esa falta, primero empuja uno, luego suelta el brazo, el otro, y el árbitro dice, que es a favor, del Roque Nublo, la está jugando, conjunto Gran Canario, es una final Gran Canaria, el balón, que se va a perder, directamente, por línea de fondo, lo evita ahí, la saga del San Juan, que lo manda directamente, afuera de banda, va a ser banda, a favor del Roque Nublo, la va a poner en movimiento, conjunto, que vista amarillo, se prepara ya, el Roque Nublo, para ponerla en marcha, es Alejandro Álamo, el que busca compañero, el que acaba colgándola al área, sin problemas, deja que bote, el guardameta, Pedro, que el balón se pierda, por línea de fondo, y que el balón, sea a favor del San Juan, se prepara el guardameta, para ponerla en marcha, toma carrerilla, el portero, le va a pegar Pedro arriba, lo hace, el balón que ya está en juego, se lo quita de encima, el Roque Nublo, en tareas defensivas, cuidado que se puedan armar un lío, viene el ataque, del San Juan, por banda derecha, puede venir el centro al área, el balón que lo va a sacar, la defensa, del Roque Nublo, que se la quita de encima, están jugando, en campo propio, toca el balón ahí, Juan Carlos Marrero, buscando compañero, la ha perdido, se la queda el conjunto, Gran Canario, que viste amarillo, el que está tocando el balón, jugando en campo propio, sin ninguna prisa, pasa el tiempo, minuto dos, ya de la primera mitad, de momento, sin ocasiones, para ninguno de los dos conjuntos, juega el Roque Nublo, en su propio campo, patean arriba, buscando hombre adelantado, la saca de cabeza, la saga del San Juan, y el balón, a ver quién lo baja, en el centro del campo, ese es el que patea arriba, el balón, que lo está jugando, con paz en profundidad, ahí el Roque Nublo, que quiere crear peligro, por la banda zurda, puede venir el centro, que buena acción individual, ganando línea de fondo, el pase atrás, a ver si alguien la engancha, el remate, el portero abajo, le pegó ahí, en esa acción, acción de mucho peligro, el remate estuvo bien, el guardameta abajo, Juan Carlos Marrero, que le pegó abajo, y el balón, que se lo queda, el Roque Nublo, que parece que ha salido, un poquito más decidido, en el arranque de partido, el balón en profundidad, otra vez, el guardameta abajo, abajo Pedro, para atrapar el balón, le pega Pedro, arriba, buscando compañero, toda la ventaja, es para el Roque Nublo, Jorge Peña, el que deja el balón, para su guardameta, el balón, que lo está jugando, el Roque Nublo, en campo propio, la pierde, la recupera el San Juan, que quiere montar el ataque, en tres cuartos de campo, sin embargo, está bien en esa acción, ahí recuperando, Isaac para el Roque Nublo, que quiere salir con velocidad, el balón, que lo toca el San Juan, se lo queda sin embargo, el Roque Nublo, a ver si alguien la baja, es capaz de dar, dos, tres toques, seguidos para poder, crear peligro, superamos ya el minuto, cuatro, de la primera mitad, recuerden, de momento, cero, cero, dos partes, de 25 minutos, el balón, que lo tiene, el Roque Nublo, que quiere tener, el dominio del esférico, en esta primera parte, esférico, que están jugando, el conjunto del Roque Nublo, de la selección del Roque Nublo, roba sin embargo el San Juan, meten un pase en profundidad, puede haber peligro, ahí se mide a la defensa, que buena acción individual, lo que pasa es que está muy solo, el futbolista del San Juan, da el árbitro ley de la ventaja, esférico que recupera el Roque Nublo, que está jugando ya en su propio campo, en su propio terreno de juego, tratando de llevar el dominio, aunque bien es verdad, que el San Juan quiere robar, y salir con velocidad, esférico invertido, para que juegue ahí, Alejandro Álamos busca compañero, devuelve otra vez el balón, Alejandro que toca atrás, se apoya en Jorge Peña, buscando este compañero, está tocando el balón, el conjunto del Roque Nublo, buscando esférico adelantado, ojo a la acción en velocidad, que puede haber peligro, muy esquinado el centro, el rebote y el gol, el gol del Roque Nublo, le dobló las manos, ahí al portero Pedro, Quiero ver Sánchez, en esa acción, por banda izquierda, el centro Chud, el portero que no mete bien las manos, y el balón acaba entrando en la portería, se adelanta el Roque Nublo, cuando apenas llevamos 5 minutos de partido, y tienen la acción, ese centro Chud, el portero no está bien, se la traga por su palo, se adelanta el Roque Nublo, se pone por delante en el marcador, Roque Nublo 1, San Juan 0, se pone por delante el Roque Nublo, que como decimos, ha perdido dos finales anteriores, tanto en categoría infantil, como Alevín, y ahora se ha puesto por delante, en el marcador, con esa acción, con ese gol, esa jugada prácticamente sin ángulo, pero no estuvo bien ahí el guardameta, Pedro, que ahora se la quita de encima, patadón arriba, el balón que queda muerto, en el centro del campo, intenta al San Juan la réplica, el pase picadito por arriba, la opción invalidada, por fuera de juego, será balón, a favor del Roque Nublo, y tiene la acción, ese balón, esa acción invalidada, por fuera de juego, y el balón que ya lo juega, el Roque Nublo, que se ha puesto por delante, en el marcador, buena salida de balón, aunque arriesgando un poquito, los jugadores del Canario, ahí van a presionar, la salida del balón, de Alejandro Álamo, que patea arriba, y la manda directamente fuera, será balón, los entrenadores no paran, de dar instrucciones a los suyos, desde el banquillo, será balón, a favor del San Juan Tres Palmas, que se ha visto por debajo, en el marcador, a los cinco minutos de partido, se va a poner el balón, en movimiento, lo hace ya, el equipo que va por debajo, en el marcador, viste de rojo y azul, el balón lo recupera, el Roque Nublo, que quiere salir a la contra, quiere matar el partido, sin embargo, es el San Juan, el que se queda con el esférico, balón dividido, a ver quién se lo acaba quedando, finalmente, es el Roque Nublo, el que juega, atraviesa la divisoria, ojalá el pase en profundidad, puede haber peligro, está rápido, ahí Pedro saliendo, atrapando el balón, y evitando que pudiera haber, más peligro, por parte de la selección, del Roque Nublo, patea arriba, el guardameta, del San Juan, Tres Palmas, el balón queda en el círculo central, esférico dividido, se lo quita de encima, la defensa del San Juan, y se pierde directamente, por línea de banda, balón que va a poner en movimiento, el Roque Nublo desde la banda, Alejandro Álamo, que ya lo hace, el balón en el círculo central, buscaban ahí el sombrerito, ahí falta, levantó en exceso el pie, el futbolista del Roque Nublo, será por tanto, balón para San Juan, va a poner ya en movimiento, esa acción, esa falta, sobre Ezequiel, bastante clara, y el balón, lo va a poner en movimiento, el San Juan, Tres Palmas, balón que va arriba, patadón arriba, buscando crear peligro, sale el guardameta, con toda la ventaja del mundo, y acaba bloqueando, se acaba haciendo con el esférico, el portero del Roque Nublo, que le dice a los suyos, que para arriba, patea de diestra, la mete en campo contrario, saca la defensa de San Juan, Tres Palmas, a ver quién la baja, la está tocando, el equipo que va por debajo, en el marcador, aunque es el Roque Nublo, el que toca de cabeza, nadie es capaz de bajarla, de jugar ahora, con un poco de criterio, cuesta más, aunque se viene el San Juan, Banda Azurda, el pase demasiado largo, protege ahí el balón, Adrián Arrocha, se pierde el esférico, por línea de banda, y va a ser banda a favor del San Juan, la van a poner en movimiento, tratando de equilibrar, el resultado, de poner la igualdad en el marcador, va al córner, la van a poner en movimiento, el San Juan Tres Palmas, se preparan desde el lanzamiento de esquinas, se incorporan cinco hombres, seis, dentro del área grande, ahí está el córner, segundo palo, el remate, no es bueno, otro remate, el balón que acaba sacando ya, la defensa del Roque Nublo, mandándola directamente afuera de banda, va a ser banda a favor del San Juan Tres Palmas, que ahora sí que es verdad, que se quiere venir arriba, no le queda otra, va por debajo en el marcador, con ese tanto anotado por el Roque Nublo, a los cinco minutos de partido, está pidiendo ahí, Fran, el balón para ponerlo en movimiento, no le llega a ninguno, y esperando que pueda llegar otro esférico, para que se ponga en movimiento, están pidiendo otro balón, que de momento no llega, a esa posición, ahora parece que sí lo hace, para que se ponga el balón ya en marcha, saca la defensa del Roque Nublo, está tratando de atacar al San Juan, aunque sin embargo el Roque Nublo, que se quita el balón de encima, va a quedar el esférico muerto, en el centro del campo, metido bien el Roque Nublo, atrás tratando de cerrarle, todas las vías de ataque al San Juan, que todavía deberá, remontar este marcador adverso de 1-0, viene el ataque por banda derecha, salen hasta tres futbolistas del Roque Nublo, para tratar de cerrar, finalmente acaba haciéndolo, aunque con alguna dificultad, Alejandro Álamo, a ver quién se queda con el balón, es el propio Álamo, que busca compañero, evitan que se pierda por línea de banda, finalmente no, va a hacer saque a favor del Roque Nublo, los entrenadores dando instrucciones continuas, desde sus respectivos banquillos, Alejandro Álamo, quien busca compañero atrás, se apoya en esa acción en Jorge Peña, tocan más atrás hacia el guardameta, que patea en largo, la pone de diestra arriba, trata de sacar el balón, el Roque Nublo es de su propio campo, lo consigue, buena acción individual, buscando banda izquierda, el balón que se va para el centro, la contra puede ser buena, está rápida anticipando la defensa, y ahora trata el San Juan de montar la contra, buscando hombre adelantado, la ventaja ahí, para la saga que acaba enviando el balón, directamente fuera de banda, hacer banda a favor del San Juan, siguen pasando los minutos, nos acercamos ya al Ecuador, de esta primera mitad, la gran final de la Teide Elite Cup, en categoría cadete, balón que se pierde directamente, fuera de banda, y la banda va a ser para el San Juan, la va a poner en movimiento, pero sin embargo, anticipa, la defensa del Roque Nublo, patea arriba, el balón que le acaba llegando a Pedro, el guardameta del San Juan, que va a poner en largo, patea arriba, la mete ya en campo contrario, el despeje no es bueno, tiene que quitársela de encima, y en esa acción, Jorge Peña, pierna derecha, pierna zurda, balón arriba, la baja, ya la tiene en campo contrario, Juan Carlos Marrero, buscando compañero, se apoya en Isaac, avanza Isaac, va a buscar con quien apoyarse, en esa banda diestra, sin embargo recupera el San Juan, que sale con balón controlado, atraviesan ya la divisoria, se va de todos los hombres, que le salen al paso, que buena acción por banda zurda, puede venir del centro, trata de cerrar ahí bien la defensa, el balón rechazado, se lo acaba quitando de encima, Adrián Arrocha, patadón arriba, el balón que se lo queda, sin embargo el San Juan, que quiere venirse arriba, y nivelar el marcador, recuerden 1-0, va ganando el Roque Nublo, desde el minuto 5, de esta primera parte, en la que nos encontramos, ahí se viene un cambio, quiere mover el banquillo, el San Juan, y ahí está la sustitución, el cambio, le piden a Fran que caiga la banda, y el balón que lo va a poner ya en movimiento, el San Juan, ahí está el balón que puede ir colgado al área, quieren crear peligro, a balón parado, ahí está el esférico pasado, segundo palo, lo saca la defensa del Roque Nublo, se la queda el Roque Nublo, en tareas defensivas, tratando de salir con el balón controlado, el cuadro que se está imponiendo, de momento en el marcador, puede ser ataque peligroso, sin embargo está cerrando rápido, la defensa del San Juan, tocando el balón en su propio campo, tratando de salir con balón controlado, pero la defensa del Roque Nublo es muy buena, cuidado que puede haber ataque peligroso, el balón que cae banda derecha, la pueden meter dentro del área, está rápida ahí la defensa del San Juan, ha tenido una oportunidad clara, el Roque Nublo, que sin embargo lo vuelve a intentar, ahí está acción al borde del área, había falta clarísima ahí en esa acción, sobre Juan Carlos Marrero, se enfadan ahí, con la defensa del San Juan, le piden sacar el balón, con mayor velocidad, tienen esa acción, que bien se marchaba ahí, Juan Carlos Marrero, acaban recibiendo la falta, y falta muy peligrosa, la barrera del San Juan, que retrocede, el guardameta, Pedro que le dice a los suyos, dónde ubicarse, va a tomar carrerilla, y le puede pegar, quiero ver Sánchez, el autor del gol, se preparan, a ver quién finalmente le pega, ahí está, ayer Roberto Macarrilla, le pega, qué golazo, gol, del Roque Nublo, que pone el segundo, se va a celebrarlo a la grada, que bien le ha pegado, ha hecho la estatua a Pedro, superó la barrera, se coló pegado al palo, el Roque Nublo, que pone tierra de por medio, ahí lo ven como supera la barrera, la rosquita, para clavar la pegadita al palo, segundo gol del Roque Nublo, Roque Nublo 2, San Juan 3 palma 0, esa es la cara, que se le ha quedado el guardameta a Pedro, qué bien cogió la rosca, cómo se fue cerrando ese balón, para entrar, pegado al palo, momento en el que salta, el riego por aspersión, en el estadio, Iván Ramallo, por tanto va a haber que parar el juego, porque está funcionando, en un lateral del campo, ha saltado y lo tienen, el riego por aspersión, que tendrán que cerrar inmediatamente, lo dicho, arriba 2-0, el Roque Nublo, en el marcador, ese gol a los 5 minutos, y ese segundo tanto, que acaban de lograr, en esa falta directa, perfectamente ejecutada, por Yerover Sánchez, 17, de la primera parte, y lo dicho, mientras que funciona, el riego por aspersión, evidentemente, aquí no se puede jugar, hay 3, concretamente abiertos, 3 grifos abiertos, que deben cerrarse, para que pueda seguir, disputándose el partido, que trae ventaja, la final Gran Canaria, de momento, ventaja clara, de dos tantos a cero, para el Roque Nublo, ahí tienen la falta, que bien ejecutada, con maestría, como se va cerrando, ese balón, coge la rosquita, el portero, totalmente quieto, ejecutada, con maestría, esa falta, no nos cansamos, de verla, que acaba, significando, el tanto, segundo tanto, del Roque Nublo, ahora, por fin, para el riego, por aspersión, y se va a poner, el balón, en movimiento, superamos, ya los 18, de la primera parte, aunque evidentemente, habrá que descontar, por este par de minutitos, que hemos estado, con el juego interrumpido, se quita el balón, de encima, la defensa del San Juan, que ahora quiere controlar, meter el balón arriba, tiene que estar atenta, ahí lo está, la defensa del Roque Nublo, quiere el San Juan, Tres Palmas, meterse en el partido, un equipo, que no ha perdido, un encuentro, el todo el torneo, ganó los cuatro, de la fase de grupo, y empató a cero, las semifinales, lo intenta el San Juan, Tres Palmas, buena acción individual, ahí estaban tratando, de filtrar pases, sin embargo, ha cortado la defensa, se la va a quedar ahí, Sergio García, va a buscar compañero, toca con el, toca el balón, el Roque Nublo, pero lo pierde, no le queda otro remedio, al San Juan, Tres Palmas, que venirse arriba, cuidado, que puede ser acción peligrosa, porque está en la cercanía del área, y el remate, desviado, muy desviado, por encima del larguero, fue una buena acción, pero el balón, acabó perdiéndose ahí, por encima del larguero, estamos en la gran final, de la categoría cadete, en esta quinta edición, de la Teide, Elite Cup, apoyando muchas empresas, la PECAM de Barranco Hondo, Mutua Tinerfeña, Rótulo Fariña, Deportes Más Fútbol, Hernández Bello, Sociedad Limitada, Seos Clínica Dental, Santa Cruz, Viscana, Gemma Hoteles, y por supuesto, el Ayuntamiento de los Realejos, donde se está disputando, esta gran final, que de momento, trae la ventaja de 2-0, para la selección de Roque Nublo, el balón, que se pone ya en movimiento, acción invalidada, balón que va a favorecer, al cadete de San Juan, que la va a poner en movimiento, parece que a la tercera, puede ser la vencida, para el Roque Nublo, que no quiere marcharse de vacío, y que quiere llevarse la victoria, en cadetes de momento, ya poniendo tierra de por medio, con este 2-0, hay falta a favor de San Juan, alta, que va a poner ya en movimiento, tratando de recortar, cuanto antes, la distancia, si es posible, antes de llegar al periodo, de descanso, para el que quedan, poco más de 4 minutos, aunque bien, es verdad, que habrá que prolongar, un par de minutillos, por el tiempo, que estuvo funcionando, el riego por expresión, y que impidió, que se siguiera jugando, el balón, ya lo pone en movimiento, el San Juan, buscando hombre adelantado, todas las ventajas, son para la defensa, se la quita de encima, Juan Carlos Marrero, el balón, que vuelve, a despejar la defensa, del Roque Nublo, queda muerta, en el centro del campo, toca de cabeza, uno y otro, acaba bajando, la isa, que Hernández, cuidado al pase en profundidad, por haber peligro, otra vez, acción de peligro, estuvo rápido ahora, Pedro, Tellerober Sánchez, y acaba sacando, pateando arriba, el guardameta, del San Juan, balón, que está jugando, otra vez el Roque Nublo, que quiere meter un tercer gol, que prácticamente, sentenciaría el choque, se la queda el Roque Nublo, está jugando, en tres cuartos de campo, protegiendo, ahí bien el balón, Carlos, buscando tocar atrás, para compañero, oxigenando, en línea defensiva, quitándose ahora, el balón de encima, y metiéndolo a campo contrario, quiere proteger, ahí la defensa del San Juan, acción invalidada, banderín arriba, vía fuera de juego, en esa acción, de Juan Carlos Marrero, será por tanto, balón, para Pedro, balón, para el San Juan, que se acerca, al descanso, con dos goles, de desventaja, los dos goles, que ha notado, el Roque Nublo, en esta primera mitad, el balón, que ya se pone en banda, está jugando, el Roque Nublo, banda derecha, metido ya, en campo contrario, tocando balón, en profundidad, anticipa bien, la defensa del San Juan, que quiere sacar, balón controlado, lo hace, atravesando ahora, la divisoria, esférico en profundidad, corta la defensa, a ver quién se lo queda, buscaba un hombre adelantado, la peleaba ahí, en esa acción, Iván, el balón, se lo queda, sin embargo, el Roque Nublo, que sale, por medio de Sergio García, que ya cruza campo, es buena, la intención en el ataque, a ver si pueden llegar al rechace, no, porque está muy atenta ahí, la defensa del San Juan, van a patear arriba, balón muerto, en el centro del campo, que se queda el Roque Nublo, dominador, bastante claro, de esta primera mitad, el pase, a banda derecha, se pierde, se queja ahí, en esa acción, Ezequiel a sus compañeros, y el balón, que se va a poner de banda, y va a favorecer al cuadro, que va por debajo, en el marcador, el San Juan, que ya lo pone, desde la banda, la está jugando, el, Roque Nublo, que acaba provocando, un saque de banda, 23 minutos, y 20 segundos, de la primera mitad, sigue ganando el Roque Nublo, lo sigue haciendo, por dos tantos a cero, el balón, que ya lo juega, el equipo, que va por delante, en el marcador, Alejandro Álamos, que atraviesa la divisoria, levanta la cabeza, busca compañero, abre en tres cuartos, está rápida, y la saga del San Juan, que sabe que no puede, permitirse encajar un gol más, patadón arriba, buscando hombre adelantado, lo encuentran, tiene que cerrarse, ahora la defensa, del Roque Nublo, juega el San Juan, abriendo el balón, a banda diestra, el árbitro, que indica, que ha controlado, con la mano, por mucho que se quejen, que digan que ha sido con el cuerpo, le pitan mano, y el balón, que ya lo pone rápido, en movimiento, Roque Nublo, tratando de sorprender, a la contra, ahí está la acción, por velocidad, pedía falta, en esa jugada, Alejandro Álamo, dice el árbitro, que no hay nada, nos acercamos ya, al minuto 25, recuerden, dos partes de 25 minutos, por tanto, en breve, llegaremos al periodo de descanso, ahí falta, a favor del San Juan, que ya la pone en marcha, cuidado, puede haber peligro, buen recorte, ahí al borde del área, primer recorte, segundo recorte, se ha quedado el balón, un pelo largo, no ha podido rematar, lástima para el San Juan, que podía haber recortado, diferencias en esta ocasión, recupera el balón, el cuadro del Roque Nublo, la selección del Roque Nublo, el balón que se pierde, por línea de banda, y va a ser a favor, del conjunto que va ganando, por dos tantos a cero, del Roque Nublo, vuelven a pedir un balón, para que se ponga el juego en movimiento, están diciendo, pégale, pégale con la zurda, antes de seguir intentando, recorte, en la última acción que tuvo el San Juan, que quería recortar, diferencias, pero que no lo ha conseguido, balón que tiene el Roque Nublo, banda derecha, se acaba perdiendo por línea de banda, va a ser banda, a favor del San Juan, y la van a poner ya en movimiento, superamos minuto 25, de la primera parte, aunque recuerden, que habrá que descontar algo, porque saltó el riego, por aspersión, y tuvieron que pararlo, para que pudiera continuar el juego, ataca el San Juan, inmediaciones ya del área rival, puede venir el remate, encima, bien la defensa, ahí del Roque Nublo, Sergio García, el que tiene el balón, y el que trata de sacar, el esférico controlado, jugando de campo propio, lo hacen falta, la pita al árbitro, falta clara, a favor del Roque Nublo, a falta en esa acción, de Ezequiel, ahí estaba agarrando, soltando el brazo, y cometiendo la falta, el balón, que lo pone ya en movimiento, el Roque Nublo, jugando por banda derecha, levantando la cabeza, puede venir el centro al área, apurando ya los últimos instantes, de esta primera mitad, van de Nín arriba, el balón que va a favorecer de banda, al Roque Nublo, cortó ahí, en esa acción, José el balón, mandándolo fuera de banda, fuera de banda, que va a poner ya en marcha, el cuadro que va ganando, el Roque Nublo, balón que puede ir al área, se va a perder por la esquina, no, controla el Roque Nublo, y se van a, tratando de forzar un córner, sin embargo, recupera bien el San Juan Tres Palmas, aunque la pierde, el remate lejanísimo, se va muy desviado, va a favorecer, el, balón de puerta, al San Juan, a punto de cumplir el 27, no le puede quedar mucho más, a esta primera mitad, que gana el Roque Nublo, por dos tantos a cero, no le queda nada, final, llegamos al descanso, Roque Nublo, dos, San Juan Tres Palmas, cero, y nos preparamos ya, para vivir la segunda parte, de esta gran final, en categoría cadete, entre el San Juan Tres Palmas, y el Roque Nublo, que de momento, gana el conjunto, de la selección de Roque Nublo, por dos tantos a cero, al acabar la primera mitad, dos tantos anotados, por, Jerober Sánchez, que está siendo, el principal protagonista, del partido, este encuentro, en categoría cadete, que echa el cierre, que pone el colofón, a esta quinta edición, de la Teide Elite Cup, que ha tenido como ganador, en la categoría de Benjamín, a la selección de Tenerife, al igual que en la categoría, Levin, a la selección de Tenerife, en infantiles, la victoria fue para el Ibarra, y en esta categoría, de cadetes, el Roque Nublo, lo tiene muy cerca, está a 25 minutos, de hacerse con el título, arranca la segunda parte, es precisamente, el Roque Nublo, el que pone el balón, en movimiento, jugando a banda derecha, deberá voltear, esta difícil situación, el conjunto del San Juan, que se ha visto con dos goles, en contra, el balón que se pierde, por línea de banda, va a ser el famón del San Juan, que tendrá que mejorar mucho, las prestaciones, de la primera mitad, si quiere tener opciones, de darle la vuelta al marcador, el balón de banda, cumplimos el primer medio minutito, de esta segunda parte, la bola, el esférico que lo pone en movimiento, el San Juan, buscando acercarse al área, se la quita de encima, la defensa del Roque Nublo, con dificultades, puede llegar el peligro, ahí está el remate, suavito, sin problema, para que, Roberto Damasos, se haga con el balón, y lo controle, sin ninguna prisa, el guardameta del Roque Nublo, toda vez que van ganando, cuidado, que se arma un león de defensa, el remate, y el gol, gol del San Juan, que recorta las diferencias, vaya error, vaya error defensivo, vaya despiste, se confiaron en defensa, acabaron perdiendo el balón, y acaba llegando el tanto, ahí están, como se lían en defensa, y el remate que acaba entrando, para poner el 2-1 en el marcador, y darle vida, nuevamente al partido, 2-1, se le ponía muy bien la cosa, la primera parte al Roque Nublo, pero prácticamente, la primera jugada de la continuación, en ese error defensivo, ha recortado diferencias, el San Juan, que vuelve a meterse en el partido, y vuelve a darle la máxima emoción, al encuentro, el balón que lo tiene el San Juan, que ha salido, más enchufado, mucho más enchufado, en la segunda parte, ojo, nuevo acercamiento, está atento ahí el Roque Nublo, para cortar en tareas defensivas, balón que juega el cuadro, Gran Canario, uno de los dos cuadros Gran Canario, que está disputando esta final, esférico en largo, sin problemas, va a atrapar ahí Pedro, que la va a poner en largo, la mete arriba, el guardameta del San Juan, el balón que lo corta el Roque Nublo, de cabeza, vuelve a jugar el San Juan, que ha puesto un puntito más de intensidad, y que ha conseguido recortar la diferencia, prácticamente en esta primera jugada, de la segunda mitad, balón para el Roque Nublo, el juego parado, futbolista de San Juan, tendido en el verde, ahí lo tenemos, ha llevado un golpe, pero está ya, tratando de levantarse, César del Verde, juego detenido, como decimos, pero el partido ya es otro, el partido ya ha cambiado, con este tanto, que acaba de conseguir el San Juan, nada más iniciarse la segunda mitad, balón que va a poner, un cuadro que viste de rojo, arriba, buscando el empate, patadón arriba, balón suelto, ahí todas las ventajas, tienen que hacer para el guardameta, del Roque Nublo, pero ya hemos visto más, al San Juan, en estos tres minutos, de las que llevamos, de la segunda parte, ya lo hemos visto, más que en toda la primera, acercamiento, un gol, presión, y metiendo muchísimas dificultades, al Roque Nublo, que prácticamente, no había sufrido nada, en la primera mitad, balón que va a poner, desde la banda, al Roque Nublo, que sigue ganando, pero eso sí, la renta ya solamente, es de un tanto, el saque de banda, que se pone en movimiento, la quita de cabeza, la defensa del San Juan, en esa acción, era César, y por tanto, va a tener el balón, en movimiento, el cuadro del Roque Nublo, la va a poner en marcha, desde la banda, ahí se prepara, Alejandro Medina, para ponerlo en movimiento, el balón, que queda en el centro del campo, se la queda el Roque Nublo, ahí está jugando Marrero, buscando compañero, la va a recuperar el San Juan, pero en falta, deja seguir el árbitro, ley de la ventaja, a pesar de que ha jugado, el Roque Nublo, se ha quedado tendido, en el verde, pues sí, dos futbolistas, además, del Roque Nublo, tendidos en el verde, el árbitro que autoriza, la entrada de las asistencias, juego parado, cuando vamos a cumplir, cuatro y medio, de la primera, de la segunda mitad, perdón, cuatro y medio, de la segunda mitad, con ventaja, 2-1, del Roque Nublo, y tienen esa acción, esa falta, la caída es dura, y posteriormente, también, otro futbolista, Alejandro Álamo, que se iba al suelo, juego, por tanto, detenido, y las asistencias, que entran al terreno, de juego, recuerden, que nos tendremos, que ir al minuto 25, de la segunda mitad, dos partes, de 25 minutos, restan por tanto, 20, más lo que quiera, prolongar el colegiado, pero el partido, ya es otro, era muy superior, en la primera parte, el Roque Nublo, pero San Juan, con ese tanto, ha sido capaz, de recortar la diferencia, y ponerse ahí, meterse de nuevo, en el partido, ahí, ahí está la acción, la falta, la verdad es que fue, ahí está, la cartulina amarilla, por esa entrada durísima, en la que el principio, había dejado el árbitro, a la ley de la ventaja, pero luego, ya acabó parando, y el balón, que se va a poner, en movimiento, lo va a poner, el largo, el Roque Nublo, que sigue por delante, en el marcador, ahí va a estar, el balón colgado, arriba, al borde del área, la saca bien, la defensa del San Juan, se la quedan ellos, los del San Juan, el balón que lo recuperan, ojo a la contra, que puede ser peligrosa, esférico, que corta el Roque Nublo, que está jugando, en su propio campo, jugando, ya avanzando, metido en campo rival, banda izquierda, el centro, que corta bien, y bien la defensa, del San Juan, anticipó, en esa acción, Samuel, para mandar el balón, afuera de banda, banda, que va a ser, para el Roque Nublo, la van a poner, el Roque Nublo, en movimiento, el balón, uy que falta, el árbitro dice, que no, que no hubo nada, se la quita de encima, el San Juan, la mete a campo contrario, y acaba tocando, el balón, directamente, fuera de banda, Jorge Peña, el balón, que se va a poner, en movimiento, se pone en movimiento, ya, quiere llegar ahí, a cerrar el Roque Nublo, el balón, que acaba, en falta, y se queja, el futbolista, del San Juan, en esa acción, les pide el entrenador, que calma, que callados, que no protesten, ahí lo tienen, futbolistas al suelo, y la falta, que acaba haciendo, a favor, del Roque Nublo, aunque pedían, los del San Juan, que debía ser al revés, patean arriba, la meta en el campo contrario, el balón, que lo puede tener el Roque Nublo, puede haber peligro, en busca, del 3-1, y en busca, los del San Juan, de poder poner, en empate, en el marcador, el balón, el largo, como decimos, buscando el empate, se la queda, el Roque Nublo, jugando, en su propio campo, avanzando, esférico, que controla, ahí bien, Marrero, abriendo a banda zurda, está jugando, el Roque Nublo, está defendiendo, el San Juan, el balón, en 3-4, rechazado, cuidado, que puede ser acción peligrosa, balón dentro del área, despejado, vamos a ver a quién se lo dan, se lo dan a portería, saque de puerta, quería córner, ahí en esa acción, el Roque Nublo, en esa jugada, de Miguel Montes de Oca, pero lo que ha dado, el colegiado, es saque de portería, a favor del San Juan, Tres Palmas, los nuestros, los canarios, rindiendo, en esta, Teide Elite Cup, en esta categoría, cadete, la última, que queda ya, para cerrar el torneo, y que le estamos contando, en televisión, Canaria, la final 2-1, la está ganando, el Roque Nublo, al San Juan, final Gran Canaria, la que estamos viviendo, en esta categoría, el balón, que se va a poner, en movimiento, antes más movimientos, desde el banquillo, el banquillo, del Roque Nublo, se marcha ahí, Alejandro Medina, para que entre, Kevin Rodríguez, se saluda ahí, con su banquillo, y el balón, que se va a poner, en movimiento, no tiene prisa, el Roque Nublo, está ganando, está llevándose, esta gran final, el balón, que se va a poner, en movimiento, lo hace, el Roque Nublo, balón, que se pierde, directamente, por línea de banda, está, el San Juan, sabiendo, eso sí, que solamente, está un gol, que ya, ha hecho lo más difícil, que era marcar, un tanto, y volver a meterse, en el partido, nada más arrancar, esta segunda parte, el balón, que lo está jugando, el Roque Nublo, patadón arriba, metiendo el esférico, ya prácticamente, en área rival, saca el balón, en San Juan, aunque se lo vuelva a quedar, el Roque Nublo, tres cuartos de campo, cuidado, el paso en profundidad, puede ser peligroso, bien, el portero sale, y bloca, se queda el balón, el guardameta del San Juan, Pedro, que patea arriba, con todo, el balón, que va a caer, en la divisoria, damos terrenos de juego, a ver quién lo baja, se la va a quedar, ahí, el Roque Nublo, pero el balón, en falta, va a hacer falta, a favor del San Juan, avanzando el tiempo, estamos en el minuto 10, de la segunda parte, por tanto, quedan 15 minutos, para que acabe el partido, para que sepamos, quién se lleva, la victoria, en categoría cadete, la última, que nos queda, en esta quinta edición, de la Elite Cup, Teide Elite Cup, que lleva, desarrollándose estos días, en el norte, de la isla de Tenerife, está final en los Realejos, esférico en falta, lo pone el San Juan, arriba, ojo hombre, solo segundo palo, por un pelo, entraban ahí, muy bien, al segundo palo, el remate de cabeza, que buscaba ahí, en esa acción, Mario, ganó por alto, pero sin embargo, no pudo dirigir, el remate, que se acabó perdiendo, por línea de fondo, está sufriendo ahora, un poco más el Roque Nublo, en esta segunda parte, del encuentro, 11, 14 para el final, nada, juega el Roque Nublo, banda izquierda, tocando el balón, en el centro del campo, el equipo que va, por delante, en el marcador, que quiere cerrar, ya el partido, aunque de momento, no ha tenido ocasiones, para hacerlo, se pierde directamente, el balón, por línea de banda, hacer balón, a favor, del Roque Nublo, que tiene que defender, esta renta, de dos tantos a uno, que es lo que no quiere, que pase, el San Juan, Tres Palmas, que busca igualar, el encuentro, más movimientos, que se producen, rotaciones, de futbolistas, ya, cuando vamos a entrar, en breve, en el último cuarto, de partido, moviéndose, el banquillo, el Roque Nublo, que no tiene prisa, que sabe, que está cerca, de conseguir la victoria, ese título, que se le escapó, por los penaltis, tanto en la categoría, infantil, como en la categoría, Levín, no quiere, por tanto, llegar a, a esos penaltis, en esta final, de cadete, y de momento, estaría llevándose, la victoria, por dos tantos a uno, va a poner el balón, en San Juan, en movimiento, desde su propio campo, al balón, en falta, a favor del San Juan, balón, que va a ir colgado, arriba, sigue moviendo, el banquillo, el Roque Nublo, le interesa, que pase el tiempo, para llevarse, el título, el balón, que lo juega, el Roque Nublo, que quiere sentenciar, jugada por banda izquierda, buen arranque, puede haber peligro, se acercan al área, ya están en las inmediaciones del área, gana línea de fondo, el balón, que acaba perdiéndose, por línea de fondo, y da portería, el árbitro, cuando pedía córner, ahí en esa acción, el autor, de los dos goles, del Roque Nublo, que los dos goles, que de momento, le dan ventaja, yo creo que con razón, el último en tocar, parece efectivamente, que es el futbolista, del San Juan, y es lo que protestaba, ahí, quiero ver Sánchez, patadón arriba, ya la pone en movimiento, el San Juan, que trata de acercarse, al área rival, sale con autoridad, y jugando el balón, desde atrás, el Roque Nublo, tocando en su propio campo, por medio de Marrero, que busca compañero, no lo encuentra, y recupera el San Juan, que patea arriba, tratando de apurar, sus opciones, todavía les queda tiempo, todavía les quedan, más de 11 minutos, para que acabe el partido, para tratar de llevar, la igualdad, que mande el encuentro, a los lanzamientos, desde el punto de penalti, listo, ya tuvimos penaltis, tanto la categoría infantil, como Alevín, el balón, que lo pone, el Roque Nublo, en movimiento, se pierde, finalmente, de banda, va a ser banda, a favor del San Juan, no va a poner ya en marcha, el equipo que pierde, el equipo que va por detrás, en el marcador, se quita el balón de encima, y lo pierde el Roque Nublo, trata de montar el ataque, el San Juan, pero, todas las ventajas, son para la saga, el equipo amarillo, que acaba quitándose el balón de encima, mandándole eso así, directamente fuera de banda, pasan los minutos, a punto de cumplir, el 15, nos acercamos al cuarto de hora, ya de esta segunda mitad, ahí se ofrece, a pedir el balón, y lo saca ya de banda, Elio, que gana, quiere ganar línea de fondo, mete el pase atrás, acaba sacando un córner, acaba sacando un córner, va a ser córner, a favor del San Juan, que trata de igualar el marcador, si en la primera parte fue superior, el Roque Nublo, en esta segunda mitad, lo está haciendo el San Juan, Tres Palmas, ahí va el saque desde la esquina, recta final, ya del partido, entramos en los últimos 10 minutos, acción ensayada, el balón cerradito, al lateral de la red, se fue directamente, el lanzamiento de esquina, al lateral de la red, por tanto, pasó el peligro, ahí está el córner cerrado, que se marcha directamente, al lateral de la red, va a poner el balón, en movimiento ya, en esa acción, el guardameta del Roque Nublo, nervios, tensión, en el banquillo del San Juan, Tres Palmas, están viendo cerca, la posibilidad de remontar, están siendo superiores, en la segunda mitad, ya han conseguido, reducir la desventaja, balón arriba, patea, el guardameta del Roque Nublo, buscando compañero, balón caído, a banda izquierda, se la quita de encima, la defensa, del Roque Nublo, que busca el ataque, el balón queda muerto, ahí está Sergio García, busca filtrar el pase, está rápido el guardameta, Pedro saliendo abajo, arrojándose al suelo, atrapando el balón, y evitando que el peligro, no pudiera ser mayor, saca rápido, pero sin embargo, está atenta a la defensa, del Roque Nublo, sacando el balón controlado, jugando por banda izquierda, ahí viene el ataque, bien, esa recuperación de balón, tratando de crear juego, de crear peligro, aunque les está costando, a los dos equipos, acercarse en esta segunda mitad, salvo el gol del, San Juan Tres Palmas, tampoco hemos visto, muchas ocasiones de gol, puede llegar ahora, el remate, despeja al portero, sigue el Roque Nublo, al ataque, quiere sentenciar al Roque Nublo, buena acción, buen recorte, el remate, lo intentaba ahí, Sergio García, pero la tampona un compañero, y acaba sacando el balón, rápidamente a la contra, el San Juan Tres Palmas, intentando crear peligro, ahí tienen esa buena acción, de Isaac pegándole, la saca al guardameta, Pedro, y al rechace, lo vuelven a intentar, pero también sin éxito, ya es que un gol, prácticamente le daría el torneo, ya, estaría muy cerca, de conseguirlo, el Roque Nublo, 17 minutos, de la segunda mitad, ahí está la salida, al ataque, controla, se queda el balón, el San Juan Tres Palmas, esférico atrás, el portero, Pedro, que patea arriba, la mete en campo contrario, buscando compañero adelantado, juego interrumpido, se desesperan ahí, los futbolistas del San Juan, el balón que va a ser, a favor del Roque Nublo, que está por delante, en el marcador, contándoselo, Televisión Canaria, esta última final, la última que nos queda, en el torneo, Teide Elite Cup, que reúne a lo más granado, del fútbol canario, en las categorías inferiores, balón que está jugando, el Roque Nublo, Banda Izquierda, buscando ahí, compañero, buscando con quien asociarse, dice el árbitro, que el balón se perdió, y que por tanto, lo tendrá que poner, en movimiento San Juan, van a poner ya, en movimiento, y el balón, que se prepara, desde la línea de banda, ya se ejecuta la acción, corta sin embargo, el Roque Nublo, que quiere evitar, todo tipo de peligro, en esta recta final del partido, y conservar la ventaja, cuidado, de 2-1 en el marcador, esa entrada innecesaria, cuando ya el juego estaba parado, el juego detenido, ahí tienen esa acción, el balón que lo había recuperado, y esa entrada ahí, bastante fea por detrás, falta cometida sobre, Kevin Rodríguez, que se levanta ya, hay que evitar, este tipo de acciones, y esta falta fea, se disculpa ahora, el futbolista del San Juan, el balón que lo va a poner, en movimiento, el San Juan, tres palmas, desde su propio campo, a ver patadón arriba, siguen pasando los minutos, seguimos acercándonos ya, al final, del encuentro, y sigue con ventaja, el Roque Nublo, aunque cuidado, que busca el empate, el San Juan, tres palmas, peligro, el balón dentro del área, lo acaba sacando la defensa, pero el peligro que continúa, esférico, que no termina de despejarlo, el Roque Nublo, lo hace ahora, y lo manda, directamente afuera de banda, poco más de 5 minutos, ahí tienen repetida, la tarjeta amarilla, clara, por esa entrada, dura, y el árbitro, evidentemente, no se la perdonó, 5 minutos, para que acabe la final, 5 minutos, tiene el Roque Nublo, para tratar de igualar la ventaja, o 5 minutos, tiene el San Juan, para llevar el empate al marcador, juega el Roque Nublo, buena acción, de ataque, acaba cortando la defensa, del San Juan, que busca empatar el partido, en esta recta final del encuentro, balón que viene caído, banda derecha, cierra ahí, bien, Kevin Rodríguez, en esa acción, aunque le gana en la partida, futbolista al suelo, dice al árbitro que no hay nada, que no hay nada, se desespera al jugador del San Juan, pidiendo penalti, yo creo que le va a caer una tarjeta amarilla, por protestar, ahí efectivamente, se va el árbitro por él, el escenario, y vamos a tener nervios hasta el final, vamos a ver, vemos ahí esa acción, pedían penalti, ahí está, le supera, me mete el brazo, no sé, hasta hacer un mes, para pitar penalti, yo creo que tiene que haber un poquito más, al final también, se puede interpretar de muchas maneras, al final, nosotros no lo tenemos claro, y eso que lo estamos viendo, el balón en falta, cuatro minutos, lo buscamos al campeón de cadete, que es lo que nos falta, Texeneri, porque Jan Benjamín, ganador la selección de Tenerife, Alevines, también la selección de Tenerife, infantiles, Eli Barra, una valoración del torneo, que tiene que ser bastante alta, bastante exitosa, no más pensas de lo que queda, que es el Roque Nublo, buscando el título en cadete. Pues, la verdad que es muy contento, muy contento, porque veo que, como te comentaba, el nivel deportivo, cada año, es más alto, es mayor, y luego, hombre, evidentemente, hemos gozado, yo creo que esta es la, la de junto a la categoría, Benjamín, un poco la que, más juego ha dado, por el hecho de los goles, de que el partido, estaba un poco roto, desde el principio, y, y, y en línea general, es muy contento, al final, la variante, la variante de equipos, la hemos tenido, la actitud, en, en todas, en línea general, ha sido muy, muy buena, felicito a todos los equipos aquí, porque, porque la verdad, que se han comportado, de una manera, pues muy buena, y, y bueno, al final, lo que pretendemos, es, es intentar, recordarle a, a los padres, y a, y a los niños, a que es lo que se viene aquí, se viene a, a disfrutar, a, a intentar quitarnos, esa presión, o quitarle más bien a los niños, porque los padres nos juegan, eh, la presión que tienen durante el año, y que al final tienen que, deberían de sentarse a disfrutar, en la grada, no, bueno, a, a cosas que nos, que, que, desgraciadamente hemos visto, mucho, mucho, en muchas ocasiones, perdón, en, en televisión, y, y de las cuales, pues, me daría vergüenza, de, 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 de verlas en, en, en televisión, más veces repetidas, con lo cual, eh, es un torneo al cual, deberíamos de, de venir a, a otras cosas, y, y afortunadamente, bueno, pues, aquí no, 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 no ocurren ese tipo de, de victorias. Pues entramos ya, en la reta final del partido, últimos dos minutos, y ya, te enseñaría a decir que, que ya estás trabajando en la próxima edición, ¿no? Que esto no para. No, evidentemente, evidentemente, ya, incluso el otro día me, me reí, y lo comentábamos en, el día de la ceremonia inaugural, porque teníamos un equipo, no, 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 no lo voy a nombrar, es de aquí del norte de Tenerife, que me comentaba que, sabían que la inscripción estaba cerrada para, para 2017, pero que reservaba, reservaba plaza para 2018, y yo, bueno, yo, espero que primero tenemos que hablar con Benito, a ver si nos autoriza, a volver a celebrar la, Uy, mira que golazo, el tercero del Roque Nulo, que golazo, le pegó desde su casa, para sentenciar, y a la final, para poner el tercer y definitivo gol, superó ese remate a Pedro, golazo del Roque Nulo, que de manera merecida, se va a llevar el título, ahí va la celebración especial, mirando hacia el banquillo, gol, espectacular, ahí lo vamos a ver repetido, wow, como la engancha, el balón, toca en el larguero, cae, que remate espectacular, el que se ha sacado, ahí Sergio García, vamos, le ha sacado las telarañas, ahí, a las redes, que bonito remate, y el gol ya, que acaba sentenciando el partido, 3-1 para el Roque Nulo, este encuentro, no se nos va a ir a la tanda de penaltis, por tanto, está a nada de concluir, la valoración magnífica, como no podía ser de otra manera, en este torneo, que le hemos venido contando, en Televisión Canaria, la victoria, como decimos, en Benjamines, para la selección de Tenerife, y en Alevines también, en Alevines por penaltis, en Infantiles, Alibarra, también ganó por penaltis, y ahora, se va a imponer el Roque Nulo, por 3 tantos a 1, en esta final Gran Canaria, al San Juan, que quiera apurar ahí sus opciones, el taconazo de Iván, buscando compañero, lo saca la defensa, el balón que se pierde, y en nada, estará concluyendo el partido, y haciéndose el Roque Nulo, de manera definitiva, con el marcador, con el resultado, aunque ahora lo intentaba, en ese ataque, el San Juan, tres palmas, el pase de la muerte, que se perdió, ahí falta, lo va a intentar, hasta el final, el cuadro Gran Canario, la falta que se va a votar, pegadita a la línea, de cala, la línea de fondo, una falta muy clara, que se va a poner en movimiento, ahí está el centro, el pase de la muerte, no encontró rematador, se saca, dice el árbitro que no, que hay que repetir, superamos ya en un minuto, el tiempo reglamentario, han habido algunas interrupciones, por algún, por alguna, pérdida de tiempo, por alguna falta, por algún futbolista, que han tenido que atender, y por eso, se está alargando un poquito, ahí se va a poner, ya el balón en movimiento, puede ser la última opción, de recortar del San Juan, se mide la distancia, con la barrera, el balón que va a ir, colgado, da el ok, ya el árbitro, la va a poner el San Juan, en movimiento, el balón, adentro del área, se pasea, protestaban los del San Juan, el remate, lo saca la defensa, y el árbitro dice, que se acabó el partido, ganador Roque Nublo, por 3 a 1, ante el San Juan, lo celebra, el conjunto, Gran Canario, ahí lo tienen, campeones, en la categoría, cadete, San Juan, tres palmas, uno, Roque Nublo, tres, ha ganado el Roque Nublo, alegría en la grada, ahí los tienen, Texeneri, de manera merecida, en esta final. Sí, sí señor, merecidísimo, la victoria de Roque Nublo, también se lo merecían, pues todavía han llegado, a las dos finales anteriores, y lamentablemente, no habían conseguido ganarlas, y bueno, felicitarlos a Roque Nublo, y otra vez era para, para San Juan, tres palmas. Aquí lo dejamos, con la alegría del Roque Nublo, se lo hemos contado, en Televisión Canaria, saludos, victoria del Roque Nublo, tras uno, en la gran final, de la categoría cadete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!